hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadok en rojo el número 172 programa en el que tenemos pues más bajas que en la guerra básicamente aurea ya nos abandonó hace hace un tiempo lázaro tenemos que hacer una porra de si vuelve o no vuelve ojo cuidado de su gira y por méxico y esas cosas pero bueno para sustituir hoy a algunos ya otros tenemos a a vinagre es un juego de nintendo suite de 2024 los restos qué tal estamos vinagre bien bien animados y porque tiene vacaciones esta semana sigue bien y eso como gesta de vacaciones hay que coger y digo venga pues esta semana que tiene cuatro días para adelante o de qué va a hacer es tan random me congratula en fin don galleta que está hostia hacía mucho que no tienes el outfit ahí de marinero también si las rayitas las rayitas que hoy he tenido un poco de frío y digo esto que es de entretiempo como las abuelas te vas a poner otra vez el disfraz de tanuki ese o no sí 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 hay cositas nuevas además que hay que testar por aquí que lamentable pero bueno por cierto galleta galleta vinagre camiseta a ver qué es eso o es muy simple ya te la había visto homologada por nosotros correcto que qué tal la semana galleta y eso que la semana me preguntas por la semana un lunes por la tarde o toda la semana esta está como es corta cuánto vas a dormir al día no mira y entonces horas por ahí dormí poquito esta noche lo que pasa es que estoy animado así un fin de semana de mucho juego de mucho cómic de mucho lo pasado de puta madre no he tenido bodas no tenía cumpleaños no salió de casa o sea sí 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 de suma a los acontecimientos sociales cuanto menos mejor lo que hay vinagre tú que tal la semana o se presenta bueno la semana que se presenta bien la anterior y la anterior y la anterior muy tranquilas de hecho a que tu vida es una mierda me parece me parece bien en fin pues vamos con el programa no vamos con un poquito de más caletil que tengo aquí abierto por duplicado tiene no sé por qué hago estas cosas vamos con un poquito de ubisoft compañía bueno que hay que hablar mucho de ubisoft tanto de rayman de billón gutta nivel del último piso persia y esas cosas luego un poquito de de guerrilla que dicen que lo de clifton como que está ya acabada la serie pues a mí me da un poquito de pena y vamos a terminar con netflix el desastre que después de fichar ahí a gente de de halo y de got of war agua de borrajas y al final pues eso se rey chapey luego para terminar poquito de gameplay es como siempre de juegos de mierda que no se salva ni uno yo creo y lo contrario va hacia arriba correcto y ojo hablando de tema top tema solomillo tiro tu vinagre a ver expresa lo tú es un experimento es un poco día de comunidad haddock en el acabose puede ser el acabose antes hemos dicho que era un poco la tribu de los brady a que sergio obviamente no sabía lo que era por el tipo de los brady y nos vamos a juntar unos cuantos aquí va a ser un poco fiesta y un poco sorpresa también a ver a ver qué sale bien hombre bien qué te parece por cierto tú te has enterado hoy no galleta te lo he dicho hoy o ayer cuando de madrugada que te escribí porque es dicho tenía un fin de semana muy atareado en este y lazaro son lo peor que hay en el guión pone y de solomillo y no continúa y entonces te escribí digo tío se ha borrado o aquí ha pasado algo y ya me dijiste no es una cosa especial en tanto umbilical es decir pero no vamos a pasar bien yo me quedaré yo creo que sí porque además el chiringuito no empieza hasta las 12 así que tengo tiempo de el tema chiringuito no te daba yendo le práctico me parece un poco lamentable pero no te daba a ti tampoco pero a ti eso si no sabes es muy bueno pero el chiringuito si claro es la única dosis de tele basura pero lo único porque no veo nada más en la tele pero es mi pequeña ventana a la podredumbre me congratula en fin pero la y dándolo todo pero bueno es como nuestro querido la galleta o a qué se está jugando pues mira hoy traigo juegos también muy bonitos tío últimamente estoy jugando a cosas con más de dos texturas y tres animaciones sorprendentemente así que hoy os vengo a hablar de sin chan y su último juego nevado en carbón polis un nombre un poco la traducción en general del juego magistral pero el nombrecito se las trae nevado por cierto no es no es una cosa de esta nevado es el perro el perro de sin chan y da el juego es una aventurita que como veis en los escenarios son una pasada al menos a mí me parece súper chulo correcto el juego trata de que bueno pues el padre tiene que ir a hacer unas cosas de trabajo a su pueblo natal es un pueblecito donde viven los abuelos y demás y entonces pues sin chan va con ellos y el juego son los días que pasa allí y nada pues jugando con el abuelo que si pescando cazando bichos haciendo pues minijuegos actividades determinadas haciendo favores a la gente del pueblo que vas conociendo pero en esta ocasión hay como una doble y aquí lo estamos viendo este este no es su pueblo natal este que vemos con gráficos diferentes no tan realistas y es que nevado un día desaparece no os cuento mucho spoiler porque esto ocurre en la primera hora del juego cuidado nevado un día desaparece y por lo visto es que hay un tranvía en el pueblo que accede a carbónpolis que es una ciudad parece que imaginaria todo está en la cabeza de sin chan y donde pues hay hasta un villano hay en fin una opresión es un poco el tema del proletariado lucha de clase se pone serios y de verdad que hay aturra que estás dando cuando a mí me está flipando porque a mí me quería yo quería pillarme el anterior el de mi verano con el profesor además el nombre como que parecía así que iba a haber algo picantón pero en realidad pero bueno nunca baja de nunca baja de pero la historia es que nunca baja de precio el puto mi verano con el profesor afortunadamente este me lo han pasado para que lo comentarán aquí en el programa y nada así que me ha salido gratis que esas cosas por siempre se agradece siempre suma no en tu caso vamos a mí yo les subo tres puntos de no pero de verdad es un juego súper chulo voy cerquita del final lo que pasa es que aunque un juego muy chill como tienes 40 tipos de peces no sé cuánto pues yo me pongo en plan tryhard loco y hasta en este juego pues intentó y este te ha gustado no me ha flipado lo digo porque lo vende fatal es un coñazo lo que acaba de decir o sea no me lo compraría me gusta sin ya no me lo compraría en la vida mi verano con el rejón se postula como la posible tercera parte todavía no porque lo ha comentado por aquí señor lobo pero todavía no han cerrado el título pero no lo digo en serio si queréis un juego chill en el que no tengas prisa por hacer las misiones las mecánicas sean sencillitas de hecho me encanta que el juego eso puedes dedicarte los días a no hacer nada o a completar misiones ya que me sonará a mi vida prácticamente cuando cuando es verdad que soy un poco sin chame cuando cuando llega la noche te puedes ir a la cama o te puedes dar un garreo por el pueblo pilla un par de libélulas de hecho a mí sin chance siempre se me queda dormido en mitad del pueblo el pobre porque lo exprimo a tope pero pero eso juega real de este estilo el vídeo está en inglés pero este está en castellano si traducido además muy buena traducción no está doblado que habría sido un punto ah por cierto lo mejor del juego claro te tiras todo el día pateando de un sitio a otro puedes decir qué coñazo no porque puedes correr y además corres bailando con el culo el baile este del culo de sin chan pues lo hace pero a 300 kilómetros por hora es como y es como de lo mejor del juego ahora sí que lo vendió ha sido tremendo vaya vaya a su chat ha sido tremendo si os llama mínimamente sin chan a mí me llama mínimamente y obligatorio por suicidarme para el top de luego pero bueno el segundo juego este pues si el otro lo ha jodido este pincelar cutre picando hay una mena de hierro bueno tres texturas este juego tiene ya unos años se llama forage es de un argentino que se aburría mucho y dijo voy a hacer un videojuego y voy a hacer que los demás también se aburran este juego lo probé hace unos años estaba en el gamepad y no me hizo clic vete tú a saber por qué no me llamo pero en tres días cuatro llevo 20 horas jugadas y os puedo decir que es un pedazo de juego esto es una vergüenza lo que se está viendo en pantalla lo triste que yo tenía ganas de este juego pero le estoy viendo y se me han quitado de pleno que no que no que no manu además creo que será tuyo el juego yo comparto la biblioteca con gente y este es de alguien no es mío yo no me lo he comprado pero lo he encontrado en la biblioteca y he dicho coño me suena me suena de algún hammer band de gratis pero de verdad tenéis lo de galleta lo entiendo porque es un puto holgazán no tiene nada que hacer la vida pero la gente normal tío que juega estas estas mierdas tío o sea de picar o sea de verdad te lo digo si tuviera unos gráficos de que te cagas o tal y cual o no se tuviera algo pero de verdad quién le importa lo de ir con un con una pica y empezar a ir a obtener recursos y tal que me parece lamentable de la vida está muy guapo el juego y obvia obvia sólo un par de nociones vale el juego va por por islitas como veis aquí para que lo que están viendo no es una isla son plataformas de cinco centímetros lo que es llamar esta otra islita entonces tú te vas expandiendo conforme vas haciendo dinero vas comprando islas alrededor y todo este puede tocar un bioma te puede tocar una mazmorra te puede tocar un npc que te pide un favor o sea es así como un meta meta una promedadona y yo me lo puse para a jugarlo en plan de chile en plan de tío y cuántas veces vas a decir pregunta la palabra chile entonces en el programa pero porque lo necesito últimamente estoy muy estresado el hacer poco estresa a veces más no se lo recomiendo a nadie mira visto visto y se está expandiendo bueno parece parece el coco que eres no jodas te acuerdas de las figuras estas del coco que es del puente de pequeños el coco que realmente puede ser una referencia de los puentes super chungos la mayoría los escribiendo por guía porque me parece demasiado pero de verdad me lo compré para otra hija de apas jugar un ratillo mientras veo algún reportaje o alguna serie en la otra pantalla y al final estoy enfermito tengo ya fábricas nucleares os lo juro o sea pensé en enseñaros mi partida pero digo no porque ya es demasiado pero de verdad si hubierais mi diógenes de mundo todo lleno de fábricas mesas de crafteo me sabes de que es que tío como odio todas todas las de verdad todo lo nuevo odio odio las palabras las palabras técnicas odio lo odio yo tampoco voy a meter mucho con el juego me parece una mierda a priori pero también te decía lo mismo del brotato y luego me enganché o sea y el tío lo petó además es súper bonito porque los menús son horribles o sea si esto os ha parecido feo si veréis el menú de inicio del juego pero si el juego no tiene ni cosas de gráfico que pasé de pc lo puedes poner a pantalla completa o en ventana y los botones técnico el galleta y es precioso porque en el menú de inicio hay un menú para ver arte hecho por la comunidad y ves dibujos de niños pero quién se debe de verdad quién sepa que el sobrinito del argentino el pequeño lionel claro bueno otro lionel digo yo que habrá más de uno por allí pero no en serio lo recomiendo mucho una pasada y seguro que os he conquistado ya con esto y ya el último juego voy de bueno a esta vez voy hacia abajo normalmente voy hacia arriba pero es un juego yo me vanaglorio diciendo que no me suelo equivocar con los juegos que juego porque ya conozco mis criterios un criterio elevadísimo y entonces pues no suelo equivocarme y este juego me ha gustado un poco a medias este juego no puedo decir que es un cogerral lo recomiendo pero bueno se llama europa es de un ex miembro de blizzard prácticamente se lo ha tanqueado él solo durante seis años pero en las últimas fases le ayudó un pequeño estudio el juego es bonito hasta decir basta o sea eso porque parece una peli de ghibli al menos tiene tiene gráficos no bueno 06 de texturas animaciones tiene sus cositas tiene sus mecanismos pero qué pasa es como muy jordi pero sin el flow de juni o sea juni molaba porque no tienes ningún tipo de mecánica es sólo avanzar pero el movimiento del personaje mola mucho pero en este pues es un poco aburridete o sea tienes algún puesto tiene que ser esto tiene que ser un coñazo pero es aburrido un juego que es bonito básicamente da gusto verlo por lo que se está viendo tal y cual y que este día que es un poco aburridito tiene que ser para suicidarse en masa también lo que dice carlos arranque como tiene gráficos decentes ya me tira un poco para atrás es verdad que le pido más ya si ya me pones textura es como bueno 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 vamos a ver qué me quieres contar aquí pero es lo que digo sí que porque el juego al principio no tienen mecánica es simplemente estar en un escenario recolecta las cosas que haya o sea coge como los objetos coleccionables y al siguiente y así y así conforme avanza así que hay algún tipo de como estas torretas algún tipo de enemigo y algún puzzle pero es como que lo bueno empieza cuando le falta media hora para terminar entonces bueno eso sí eso gráficamente visualmente vos estás aquí te echas para atrás y alucinas pero los cinco euros que me han costado cuidado no como el otro ha sido gratis dos de tres gratis así que que sujeto de encima es un parásito a ver don minagre lo mío va a ser va a ser muy rápido porque jugamos un poco últimamente voy a hablar solamente de dos juegos el primero es el immortals of abeum este el de las manitas el adiós lo estoy jugando que a mí cuando lo anunciaron cuando se enseñaron los trailers todo eso me pareció un poco regulero y luego la verdad es que me ha enganchado o sea es como básicamente es doom pero con magia en vez de con armas bueno ese es el resumen pero que dice como si pero en el fondo es muy parecido al doom del que hicieron hace pocos años porque porque tiene mucho plataforma como el último doom y tiene mucha acción o sea de hecho los combates hay algunas situaciones que te ponen en un aprieto o sea estás ahí no es que sea complejo el porque básicamente tienes que tienes tres tipos de magia ya los que hay tres como tres tipos de enemigos y cada uno tiene su debilidad por decirlo así y y realmente a ver él no es difícil que tiene algún puzzle así medianamente que te saca un poquito de la rutina de tirar para adelante pero estamos relleno de secretitos o sea es muy 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 frenético a veces y pero muy a veces yo dios no nos está jugando a este con los ojos abiertos o se lo estás imaginando de joven no sé yo recuerdo que este era a ver yo hace mil a lo cual han cambiado tío pero este en su día era ir de un sitio a otro más o menos de manera relajada incluso luego podías habilitar lo de relajado relajado depende cuando al principio si luego ya no tan relajado luego o sea ibas a zonas de enemigos te los fulminabas y ya está o sea de ahí a ser un doom pero cuando avanzas no pero es que eso es al principio luego cuando te has terminado no pero casi bastante pues hombre llega ya una etapa del juego en el que no paran de salir enemigos o sea bueno que ya te digo si al principio puedo estar de acuerdo contigo que es bastante bien ojo avanzar y luego ya se pone un poquito más calentito y hay algunos que te ponen en aprietos así que sí que no te digo que no pero que son sólo zonas altumes todo el rato así y venga y venga lo hubiera comparado con otro de hecho este tiene toques de aventura doom no si me saco no pero este tiene mucho plataformeo igual que el ejemplo también pero que me esperaba otra cosa me esperamos un juego más tranquilo de hecho y me ha sorprendido que es un juego bastante entretenido gráficamente está bien porque tiene algo pero pero tiene zonas en las que rasca como el solo al menos el xbox no sé si empecé a seguir algo mejor también es cierto que este juego sale hace un año y pico año y medio pues más o menos una cosa así que claro no lo mismo juzgarlo en su día que ahora año y pico más tarde no va a ser muchísimo tiempo ya pero has visto pero tú por ejemplo has visto a jugar ya space marine y después de marín la cosa cambia un poco no es el mismo tipo de juego no pero los gráficos pero lo de siempre es un juego de acción más o menos tus ojos ya se han acostumbrado a lo que se han acostumbrado y no sé a mí no está nada mal no no a mí este juego fue en su día lo que pasa es que salió muy mal electrónicas no hizo ni caso de hecho no se enteró nadie el nombre era anda mucho cera el estudio para mí era muy para mí se fue injusto con este título se hará un juego más o menos para ver su juego de 7 un juego notable está muy raspado una cosa así notable lo que pasa es que no le importó a nadie básicamente entonces bueno pero me parecía que estaba tiene un doblaje muy bueno una localización muy buena y él y los anteriores gráficamente era muy bueno en interiores o no y los exteriores también y más en la zona y además hay mucho que explorar una vez que empiezas a saltar y tal hay secretos por todos los lados si te quieres perder buscando tienes ahí para para echar y puzles como el que se está viendo y tal bueno cuando citas a gustar y el y el siguiente cuando le vea ir va a parecer un poco mierda a lo mejor a carlos le gusta a lo mejor es una mierda no a ti te a ti te va a gustar a ti te va a gustar además mucho que es the case of the golden idol el caso de una aventuraza esa es una aventura de detectives básicamente o sea visualmente es una mierda como un piano pero bueno eso es diferente al menos a mí me lo parece el diseño es muy horrendo pero en la forma de jugar es o sea te plantean siempre cada fase o cada escenario es como un asesinato y tienes que ir averiguando bueno averiguando las pistas entre comillas porque realmente es ver todas las cosas que te pone una interrogación o una exclamación más cogiendo como palabras y tal y pero este así que digo este trailer no no lo viste a ningún lado pero es que no no es así exactamente el juego lo que está viendo la misma es una aventura gráfica 2d muy sencillita en la que tienes que ir uniendo palabras o sea tienes que rellenar los huecos de lo que ha pasado tienes que averiguar todo lo que ha pasado y todo lo que han hecho todos los personajes como se llama cada personaje aunque a medida que avanzas se van repitiendo personajes y va siendo un poquito más fácil en ese sentido pero y además no es muy largo o sea yo creo que en dos tres horas te lo te lo ventilas eso sí la estética no me gusta nada la estética es horrible es nada me da asco nada pero pero lo que tiene la forma de avanzar y como los puzzles tienes que enganchando o sea pensando qué ha pasado cómo ha pasado con dos o tres cositas muy básicas está muy bien muy recomendable ya pero a mí lo que me pasa es que lo supongo que es por exceso de juego no pero a mí cuando una estética ya no me gusta nada no es que esté bueno más o menos no me gusta sea me asquea a mí para mí al principio me echó un poco para atrás al ver los gráficos para atrás dicen pero empiezas a jugar y te olvida te concentras en lo que tienes que hacer que vas a olvidar aquí a mí lo tengo muy fresco eso pero échale un tiento hombre que son sólo dos orillas que ha pinchado tú serios la secuela es que todavía no ha salido por eso decía a mí de todo hombre claro está más los gráficos están un poquito más currados en la escuela pero vamos es un juegazo buenísimo y las mecánicas me gusta además todo tema de detectivesco todo eso me gusta y aparte la estética a mí me flipa no sólo que me guste sino que si mañana hiciera un juego me gustaría que tuviera esos gráficos no puede ser más feos además pues ya estaría muy bien pues nada yo voy muy rápido con tres juegos ahí te los pinchas tú sergio nada los pichos yo me da igual aquí vamos con un poquito de call of duty para sorpresa a nadie call of duty black ops 6 que sólo voy a hablar de la campaña porque él quiero probar el modo zombi que me hace gracia y jugar un poco online para ver qué tal pero no podía jugar absolutamente nada porque estaba con un poquito con la campaña y es decir para primero empiezo por lo por lo malo por lo malo por una sencilla razón y es que en una misión particular por así decirlo que es el pasaje es un poco más no voy a decir tengo que una misión un poco putada por así decirlo porque es un poco más extensa de lo habitual en en call of duty se me ha bugueado totalmente y la tengo que reiniciar y no creo que lo haga eso es empiezo por ahí o sea es una putada bastante grande es decir el capitán que me tenía que dar la orden para pasar a la siguiente misión o no sé qué aparecía una mochila tira en el suelo y ahí será tienes que reiniciar la misión o la partida la misión y solo ya por eso y dirás es una misión ya pero es que una misión esa misión de call of duty si te la has hecho entera como era mi caso íntegra que ya te digo es un poco particular me da una pereza loca entonces lo voy a dejar apartado hasta entonces qué tal el juego como como siempre muy bien yo soy un gran defensor de las de las campañas de call of duty es decir que incluso en este caso gol en las caunas no estaba saltando las escenas de vídeo me incluso me interesaba el argumento algo que es raro pero lo que lo que son las misiones y si estaban muy bien a mí me mola mucho de lo que creció tica súper fantástico de hecho hay una hay una secuencia no decir mucho más en la que aparece un aliado tuyo ahí que se cae no sé que tú estás agarrado ahí con una mano pues no sé de dónde era un cable o algo así no me acuerdo un saliente no estoy muy seguro y el tío va y le coge con la otra mano o sea cayendo así venga tal y le coge le sostiene una mano es grandioso eso pero bueno esto que está viendo es el multiplayer no no es la campaña de asco nada esto es esto lo que pero bueno por poner algo más o menos de seguido con otra que está que no sea un bucle de nada pongo esto ya está entonces bueno ya te digo yo en un principio muy bien gráficamente es acojonante al menos desde mi punto de vista de todo el tema de la luz y demás se nota bastante él ya ahora algo de caña el motor gráfico y bastante recomendable en mi opinión lo que pasa es que él por lo que bueno y ojo que por lo que he leído ese así que no lo sé seguro 100% pero por lo que he visto la campaña son como 10 o 10 o 12 horas una cosa así cuántas llevabas tú más o menos pues como estaba jugando a ver yo creo que es la cuarta misión o quinta real por así decirlo porque luego hay cosas entre fases por así de nominarlo y eso y cuánto llevaría tío es que las misiones a la que me he quedado me la pulí entera o sea todas las cosas que tenía que hacer las hice íntegras y a lo mejor esa misión sólo estaba mejor sólo me llevó una hora y media con que está no sé dos horas y media tres una cosa así ya cuatro misiones y más o menos que soy malo calculando eso porque yo juego muy despacio de juego muy tranquilo los juegos que me gustan si no pues voy un poquito más más a saco pero pero bueno más cosas vamos con un poquito de iba a decir remake más que remake remaster de horizon zero down que es un juego que como bueno todos los que me conocéis ya sabes que no es santo de mi devoción pero joder es decir que técnicamente evidentemente no he visto la comparación de uno y otro tal y cual pero joder técnicamente es todo glorioso otra cosa que sea necesaria o innecesaria eso es otra es otra cuestión pero técnicamente es es increíble el juego este que por cierto incluye también la expansión de frozen wild y esas cosas nix es siempre muy bien en este tipo de cosas pero pero bueno en cuanto al juego en sí pues sigue siendo lo mismo ya no yo luego que lo que he probado tal y cual el combate y todo eso sigue siendo lo mismo entonces a mí este juego al principio si me hacía más o menos gracia pero he llegado a un punto en el que me aburría como al este juego me encantó la expansión y todo a mucha gente si a ver yo de decir que yo creo que lo comenté alguna vez yo este juego este título le cogí con muchas ganas y willow 1 a esta de pequeña esa de pequeña que no es spoiler porque ese es el principio de juegos para que la gente no sea willow que por cierto es moderado de algo y es juez acojonante el juego este yo siempre piensa ahora está pensando en la pro y digo es que yo no sé hasta qué punto es necesario si la play 5 o sea si la sacaran jugo tiene chicha para parar y tomar esta consola pero vamos en fin que lo que decía que el problema de este juego fue que me estaba muy bien con él muy a full llegó brisa de wild evidentemente se acabó todo y después de acabar me brisa de wild me puse otra vez con este y no y no nos nos pica parte así que esperamos insisto yo creo que somos un poco al menos yo soy un poco injusto con él porque yo creo que es un muy buen juego de manera objetiva yo creo que es un juego que está bastante bien tiene que gustar porque tiene algunos momentos en mucho diálogo en mucha historia que es un poco pesado a veces pero cuando le pillas el punto está muy bien sí 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 no sé a ti a ti galleta este juego no te mola no le has probado por cierto lo jugó un poquillo porque lo jugó mi sobrino y le quité el mando un par de veces y los combates me flipaban o sea el tema de que cada bicho haya una forma de matarlo y demás las mecánicas de combate y eso me gustaban mucho y también lo la todo lo que es el contexto la dirección artística lo que pasa es que es verdad que mucha gente con la que he hablado le aburrió le resultó tedioso en cierto punto o sea es curioso es hasta que hasta que empiece el juego de verdad tienes que echar unas horas hasta que se abre y puedes hacer lo que te dé la gana no sé pero a mí fíjate a mí casi me gustaba más no te digo al principio tutorial pero me gustaba más al principio cuando no te daban mucho la brasa cuando ya te dejan un poco que luego ya cuando se abre cuando ya te se abre y empiezas a hablar con gente y tales ya dije piensas que esto ni dios que la aguante bueno pero eso es para avanzar en la historia puedes hacer otras muchas cosas aburridas para mí me parece creo que también ha tenido muy mala suerte con las fechas en las que han salido tanto el primero como el segundo como hay una pequeña porque creo que el segundo coincidió con él con el del ring y el primero con breos de wild más o menos o sea que ha elegido un poco ha elegido un poco mal pero pero no sé yo sí que muchas veces me pica y digo coño me gustaría darle de hecho os quería preguntar este remaster también es para pc en pc es un parche gratuito como funciona o también hay que pagar en pc 5 creo si es play 5 ya pues ahí que están los peceros por ahí pero yo juraría que también estaba para este salida para pc y play 5 estoy casi seguro de ello o sea el 1 ya estaba en pc eso tal pero es lo que digo este remaster total yo no lo he escuchado para pc a mí me suena que estaba fíjate y que cuesta así que son a 9 99 eso es y 50 si no lo tienes eso es vale vale entonces guay no porque es lo que te digo me pica pero que te va a picar si son 50 para no te gastas 50 para yo esto lo suelta para ver si llegan a verlo y ya vamos a ver uno de los hombres ya tenía el primero que tenía el normal o sea que va picando ahí el euro te invito a una caña en la próxima que una caña buena de dos por lo menos de dos euros pero sólo una o dos que si no no te sale de las cuentas claro claro si no ya salgo de verte eso te iba a decir si no te sale caro dice o sea se ve que no lo entusiasmo bueno que sinvergüenza pero bueno y luego ya siguiente y último para mi sorpresa román sin sagados el remake del clásico de super que para mí es de lo mejor que ha salido en el género este año y ojo que me esperaba no malo porque a ver ese square y todo eso pero como encima iba a ser en 3d y tal de gestras aquí como no le hayan metido un poco de presupuesto se va a ver un poco cutrillo tal y cual es un juegazo brutal a mí me me está me están encantando y es igual que en super nintendo no existe ha cambiado mucho ha cambiado mucho mantienen todo lo que es el plot el argumento y todo eso y tal ya te insisto pasan muchas parece juego de tronos pasan la de dios de cosas importantes muchos personajes que molan y para mí lo mejor como siempre este tipo de juegos son los combates son combates a ver no aleatorios es decir ves venir a los enemigos y son por turnos pero son súper dinámicos o sea son súper dinámicos las batallas duran contra un enemigo más o menos grande digamos mitvos una cosa así pues a lo mejor es un combate de 10 minutos una cosa que soy malo calculando a lo mejor es un poco más pero es una cosa así pero los combates contra mindundis como tendría que ser no sé si duran no sé segundo son combates normal de segundos y luego cada cada personaje tiene tiene sus cosas después y mejorando los puede ser variando de muchas historias como son muchos ahora con los que con el equipo con el que vas son bastantes puedes ordenar la táctica la formación y tal pero todo muy bien o sea suena a lo mejor un poco coñazo visto así tal pero está muy bien que técnicamente lo que estoy viendo aquí flojito a verte lo que pasa es que a verlo siempre depende lo que esperes y esperas un final fantasy y tal y cual pues no evidentemente no la metió esa pasta pero está para mí claro supongo que depende de lo que esperara para mí técnicamente que yo creé tenía miedo porque lo veía y digo esto será cutre está bastante bien de hecho no tiene su reminiscencia de vita de sus cositas a mí me está fuera de coña teniendo en cuenta qué es lo que es yo me lo esperaba peor y hay muchos escenarios están bastante bien hechos dentro de lo que cabe o sea no es no se aprecia cutre en absoluto si no te diría pues gráficamente tal no está bien esto también es que estos juegos a 400 480 p que lo estamos retransmitiendo y 3 frames por segundo pierden un poco cuando los juegas en persona mejora el horizon antes se veía relativamente bien sabes a ver esto esto lo que nadie juega por los gráficos pero no es un juego que de asco que de un poco de grima no es un juego técnicamente solvente pero para mí es lo peor que tiene pues luego el sonido también la banda son eres la hostia es buenísima e insisto la cola se os gustan este tipo de juegos y tal los combates están muy 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 bien así que nada pero bueno no he dicho esto vamos con un poquito de ubisoft a ver don don vinagre qué pasa con qué pasa con nuevo rayman a ti realmente te gusta de la ufa al principio me gustaba luego ya le dejé un poco de lado porque eso que los últimos que los juegos no digo que sean malos simplemente cuando ya partir de los rabbits ya la saga me empezó a buscar un poco y tengo que retomar el legends y en origins y todo eso pero cuando tanto el primero quizás o sea era muy bonito pero era un poco poco mierda jodido mucho salto de fe y tal a mí el segundo me encantó y el tercero también me gustó y ya a partir de ahí le dejé y el tercero es en 3d y el segundo también el segundo el segundo para mí es el mejor de todos es algo lo salvo los nuevos y a mí me hace gracia que el michel ansel este se retiró ahí a cuidar a los animalitos y tal y os aburre mucho o quiere comer caliente y ha dicho o las dos cosas o oye que mira que a lo mejor no viene bien que os eche una mano con el rey man y tal no sé no sé que saldrá no está ubico como para echar manos a nadie también te digo ni tan siquiera michel ansel pero pero bueno que la vez que no ha dicho la noticia completa en un principio se rumorea que a ver no está confirmado la hecha ubi que está en desarrollo nuevo rayman eso sí en fase de preproducción que puede pasar mil años estás haciendo que hace los quiero enumerar el nuevo rayman teóricamente el equipo que o parte del equipo que dio vida al último prince of persia de los crown es el que está a cargo de rayman que te parece galleta o a ti te la suda a mí yo es que no los dos primeros no lo jugué el 3 tanto en drinkas creo que lo jugué como en ds 3 el 3 el 2 es el 2 a pues ese me moló no tengo ni puta idea y después y después me tiré mucho tiempo sin jugar ninguno porque tampoco los rabies me llamaban la atención la verdad como como manu no puedo decir nada bueno ni nada malo porque no jugó ninguno pero el origin y el legend me parece o sea de lo mejor en plataforma que se ha hecho fuera de nintendo increíble y y hombre que que se dedique el estudio del último prisos persia pues me parece un puntazo porque aunque no lo jugó le tengo muchas ganas y sé que es un juegazo pero yo pediría que muchas ganas a muchos juegos buenos y luego te des sin embargo te dedicas a tus mierdas no te da no te da que pensar pregunta no hombre muchas cosas tío me pasa al neva por fin pero bueno el caso es que si no lo sacan solo en epic en pc y después de tres años después en este creo que es un primer buen paso yo si fuera ubisoft sacaría el juego directamente en este solo solo digo eso como consejo no soy financiero ni nada pero creo que les iría mejor pero vaya lo que lo que no tengo muy claro yo es qué tipo de juego van a hacer porque va a ser un shooter en tercera persona si no pero pero que no me he tenido en cuenta que el prisos persia este 2d les ha salido regular no les ha salido bien pero comercialmente mal no sé si van a de optar por una estética así es lo que no sé por eso como servicio como giro en plataformas 3d un plataformas 2d o que con el nariz se van a hacer no tengo un plano pues yo lo tengo vamos evidentemente no lo sé pero estoy prácticamente seguro que teniendo en cuenta como les fue los dos anteriores pues tirando por ahí básicamente porque porque encima es barato o sea no es barato comparado con otro estilo de juego que te metas en 3d ya más así de las veces a gastar más pasta y si lo hace 2d a la vieja escuela con animaciones así hechas a manos te sale más caro todavía no sé yo creo que la buena solución es tirar así de gráficos de jugabilidad 2d con gráficos 3d que es luce mucho lo puede mover todas todas las consolas y tal sin ningún problema y ya está pero no tengo muy claro que eso vaya a triunfar o sea si si está buscando el resultado si vender si está buscando resultados que no saque un rayman yo creo que pensándolo así ya a medio a largo plazo yo creo que está pensando cuando saquemos esto ya formaremos parte de la denser de microsoft o vete tú a saber quién nos estará lo mismo si no saca un juego roto o sea así como como sugerencia si no saca un juego que necesite 20 parches para no dar cringe lo mismo también les va bien pero bueno sí pero sí pero el último príncipe se salió de puta madre y les ha salido regular pero en pc y luego en consolas que es donde vende tío estamos en la posguerra bueno te aseguro que si sacaran todos los juegos en steam para gente como tú que eso es es insostenible los íbamos todos a la mierda y más baratito y más baratito porque hay muchos metros y vanían pc que si lo saca 40 pavos 40 pavos en pc es como espera espera con 40 pavos ese es el problema que como estáis acostumbrados a lo que estáis acostumbrados bueno gente como tú claro la pasta la pasta te sale cualquier mierda pues como lo que nos has enseñado el pobre diablo ese de que estaba ahí picando piedra pues eso te vale te vale porque es gratuito entonces eso ok entonces pinta mal el asunto pinta pinta mal pero bueno más cosas recomienda alguien en el chat que microsoft debería comprar ubi creo que eso sería la solución como le está yendo con los últimos tienen ahí material para sacar si tienen tienen para para ellos pero bueno más cositas vamos con un poquito de billón gutta nivel 2 que eso sí que es sorpresa a ver para mí ha dicho ubisoft que de manera oficial ha cambiado su director creativo creo una cosa así pero que no está no está cancelado eso quién se lo cree no está cancelado pero no va a salir pero mal mal yo yo creo que no va a salir al menos como decirlo con el nivel aspiracional que ellos pretendían que tuviera o sea yo creo que si sale base eso sí que va a ser una aventura point and click o una cosa así minimalista pim pam pim pam pero tenemos que sacar galleta tú cómo ves esto cuál es tu vaticinio pues a mí a mí me ilusionó mucho el prototipo ese de que todo era procedural igual de locura y tal se veía un poco falsete todo y fíjate tú lo que son las cosas que ahora se ve feo y antiguo sacaron que de esto hacer lo mismo siete años no pero pero que lo que fue revolucionario en su momento y no nos creíamos ahora es como tiempo yo no sé yo 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 es que de ubisoft me creo muy poco no estaba haciendo el lance el uno exclusivo para play y hace el de los animales precisamente que ya está y ese que yo hasta que no enseñen algo hombre yo creo que todo esto son mensajes para los accionistas y para los futuros compradores no para nosotros yo y ahora pregunto sin saber sin maldad de teniendo en cuenta que pillan cuta nivel bien vosotros creéis que es una saga como para invertir la pasta que esta gente quería invertir en en ella pregunto es decir vosotros pensáis que billón cuta nivel es una saga os diría incluso conocida para por el público más o menos masivo sólo hay que decir una cosa en este sentido star wars outlaws mira lo que es star wars y mira la mierda que se han comido así sacan un juego de este tipo porque van a vender 100.000 y da gracias si con esta agua se han vendido un millón y es star wars pues imagínate lo que sea lo que pasa es que esta agua ya me han dicho que claro yo flipé que él que las hagas y como que se la suda ya la gente va mucho disney desde que la compró disney pues la que va como todos los productos que compra disney como marvel y como toda la mierda de disney pero el juego yo no lo he jugado pero todo el mundo dice que es la leche es muy bueno este si lo ves si han hecho outlaws este pueden hacer sin problema otra cosa es que realmente lo vayan a sacar eso no lo tengo ya tan claro aunque sea yo lo único miedo que tengo ya con esta es que sea ya demasiado parecido o sea que se empiecen a aparecer otra vez más los juegos de uvi entre ellos ya que no digas que están demasiado similares pero bueno galleta algo que decir de esto no es que pienso igual que esto era un buen juego el primero pero que ahora mismo es como de culto pero eso como muy de nicho no creo yo que la mayoría de la gente se acuerde si era bueno si era malo si era regular entonces tampoco lo veo como la gran solución aparte de eso porque el planteamiento inicial era hiper mega ambiciosos creo que daría más mal que bien la verdad si yo creo que esto pinta mal a menos en mi opinión esto pinta mal pero bueno y luego por terminar para sorpresa de nadie pues que prisos persia de los crown pues que fue un poco fracaso comercial vistes pero vale ok esperamos una vez dicho esto no sé qué pensáis o sea si vosotros sacáis un juego como como prisos persia de los crown y comercialmente te das la hostia la hostia en proporción a la calidad que tenía porque luego creo que no vendió tan tan mal por así decirlo vosotros creéis que una vez que habréis abierto el melón merecería la pena dar una venga ya que hemos perdido pasta más o menos vamos a sacar una segunda parte porque por lo menos ha tenido buenas críticas tal y cual no sé qué o es mejor cortar por lo sano como ha hecho uvi yo creo una cosa yo creo que si el juego no es el problema el problema es otra cosa o sea quiero decir si el juego es bueno y y es lo que te digo yo le tengo ganas y no lo he jugado pero todo el mundo que le pregunto me dice que es un juegazo que es un pedazo de juego acción 2d increíble los bosses una pasada el peinado del prota quizá un poco raro pero por lo demás todos me lo ponen perfecto entonces si el problema no es el juego pues el problema habrá sido que no han hecho suficiente campaña de publicidad que ha salido un poco cara para la percepción de lo que la gente espera de un metro hispania que se ha equivocado con la tienda de epic o sea creo que hay otras cosas no digo que sólo sea una cuando digo yo creo que el hecho de el hecho de salir en enero si no recuerdo bien la fecha eso es pero yo yo sí insistiría porque creo que es una base muy buena una base que no es cara de replicar y eso ahora mismo es importante para uvi no hacer grandes inversiones y lo que haría un análisis serio de lo que ha fallado porque desde luego el juego no es no haces un análisis serio ni aunque te maten ellos ellos que son los del dinero hay que tener en cuenta que hubiera llevado dando bandazos mucho tiempo y no olvidemos que tiene un priso persia del remake de las arenas del tiempo desde hace años que no lo saca que no sé muy bien qué está pasando con él pues que tenía una pinta no lo viste no sabe lo que le pinta de ser un poco horrendo pero no espera que asquerosa pero qué decisión una tras otra que con los assassins yo creo que tampoco juega bien las cartas en general no juega bien sus cartas e independientemente de lo que puede hacer una empresa con cabeza yo creo que hubi no sabe no sabe jugar sus cartas últimamente correcto yo pienso yo pienso un poco igual lo que pasa es que puede dar un poco de pena pero yo me lo pensaría si sacar así como decirlo si ya que has hecho el tema motográfico las mecánicas tal y cual no sé qué pues dices no te digo sacar un dlc para un juego que está muerto porque no tiene ningún sentido pero a lo mejor sacar la segunda parte al cabo de no te digo al año pero un año y medio dos años pues bueno si ves que no es caro así ha descartado ideas y ves que puedes estirar el chicle pero en plan bien refrescándolo la asunto está todo nuevo pero con con lo antiguo no sé por aquello de intentarlo un poquito más pero bueno más cositas vamos con un poquito de guerrilla que también para sorpresa de nadie ha dicho que ellos la saga killzone pues que básicamente se la pelan en lo que hay que le da bastante bastante igual que están ya hechos y que no piensan hacer nada más y van a seguir con al hoy y sus aventuras cosa que tengo mi opinión pero ahora la digo don don vinagre que te parece a ti y el ton guerrilla y estas cosas esto es normal tiene tiene toda su lógica porque porque quiso en esta técnica técnicamente siempre han sido juegos muy buenos pero bueno salvo alguna excepción no han importado demasiado a la gente o sea quiso por un lado empezó siendo el alo killer de alo killer poco luego intentó o sea siempre han sido al final ha habido muchos halo killer y el único que ha sido al final y que pasa qué pasa con horizon que vale que ha salido los dos primeros han salido en época mala pero joder han visto que eso es una es un buen filón de quiso no van a hacer un lego quiso pero un lego horizons y que han hecho y van a sacar pasta o sea que es lógico que dejen un poquito de lado a esto y busquen otro camino y no a lo mejor aparte de horizon tienen algo más pero es el momento yo creo de dejarlo atrás no sé no opino igual pero bueno galleta no yo tampoco yo le a lo mejor es que le tengo un cariño especial pero a mí el 2 me pareció una absoluta locura tío el cómo se sentían los impactos en los cuerpos de los enemigos sé que hubo toda la movida por el trailer del 3 que luego no cumplió expectativas pero a mí me encantaba y la estética con los cascos esto con los ojos rojos y demás a mí me gustó mucho me gusta es una saga le tengo cariño es verdad que el 3 aunque era vistoso y aún a día de hoy ves cosas y joder esta gente saben hacer gráficos o juegos con buenos gráficos pero pegó un bajonazo bastante grande al querer meter mapas semi abiertos y otras movidas que se llevaban pero yo creo que ahora son y sí que le hace falta un shooter lineal y esta gente podría hacer uno espectacular y y para dar de hecho refresco al hoy y que no se engullera a sí mismo y que no canibalizar el estudio al final una saga que tan que aunque tiene éxito y tiene mucho potencial como tú dices manu pues tampoco que sea yo que sé el gran éxito o sea tampoco está un poco así a medias tintas no yo sí que a mí me molaría a mí me molaría que cogieran un killzone nuevo que hicieran un shooter de ocho horas de campaña y un multijugador apañado y su campaña lineal de toda la vida porque creo que hay mucha gente que echa de menos un planteamiento así un doom coño como un doom de los últimos más shooter menos ya me entendéis pero a la gente le yo creo que la gente sí que echa de menos shooter de la de la vieja escuela y esta gente lo saben hacer muy bien yo ahí estoy bastante más con carlos sin ser a ver cómo decirlo sin ser una saga ahora de referencia de nada yo creo no le importa a nadie siendo un poco honestos tal y como le están yendo a las cosas a sony con los batacazos se está dando con concor y estas mierdas que no le importan a eso si no le importa a nadie como se ha demostrado poder yo creo que si le pones es que el problema que tiene cristón es que no es divertido no termina siendo divertido como tampoco lo es los horizon es así de sencillo o sea no no lo son de eso es más un problema de guerrilla así correcto pero mi pregunta es joder porque no coge guerrilla y le mandan yo que sé un de donde ahora por ejemplo tienen a band y mandan a unos cuantos de band y que se digan al gameplay y esas cosas para poner un poquito el juego si tampoco necesitan a ver que esto no es un desastre ahora eso no es un desastre por así decirlo yo creo necesitar un poquito un poquito de gracia para dar el paso pero yo esta saga al igual que otras como the order yo la recuperaría pero yo creo que hay bastante chicha de la que sacar sinceramente en el momento además en el que está sonido algo que básicamente la gente ha dicho que no quiere las mierdas que está sacando de que me vas a servir se lo están diciendo así de claro no las quieren no es joder si tienes una saga que tiene bastante potencial que no es una mala saga y que más o menos es conocida coño te aseguras haciendo un juego de guerrilla que gráficamente ya va a ser una cosa acojonante igual que la de dior de red atón que era una locura técnica a poco que la sepas un poquito encauzar que es un poquito insisto que era para mí quizá nos parece un desastre de juego es una porquería ni mucho menos entonces no sé además poder otra cosa no pero es una saga que tiene tiene bastante personalidad y tiene mucho impacto por los por los helgas ya él son unos iconos súper reconocibles molan mucho se tiene un arte muy fuerte este este juego entonces a poco que pulieran no sé yo tiraría un poco un poco por ahí la verdad de hecho jueves lo estoy viendo ahora y te dan ganas de jugar básicamente mira que ha llovido pero son juegos que impactan pero son muy olvidables claro pero pero lo que te pregunto vinagre es tú crees que está muy lejos o sea es muy difícil que hicieran un quizón bueno pero bueno todos y es un supongo que lo que has dicho tú está muy bien o sea que tienen ahí a los sonidos de banshee que pueden echar una mano y a lo mejor en hacer que sea aunque no sé solamente si el hecho de que las mecánicas sean mejores ayudaría sino que el juego luego te o sea el argumento también sea potente y tal eso es verdad sí que tiene que tener un poquito más de carisma no artístico que si lo tienes sino más del lore en sí mismo no y la historia pero te vuelvo a poner el mismo ejemplo que es space marine lo digo porque es muy recurrente porque yo creo es el ejemplo más claro de un juego que bueno que como decirlo no tiene muchos fans porque yo creo que no le importa a nadie pero es mucho mejor correcto pero está pero está mucho mejor en aspectos jugables muy concretos al menos en mi opinión que lo han hecho muy bien y en lo que son los personajes los enemigos o sea el todo lo que hay alrededor del mundo que decadente no sé que en este este en el fondo los lo veo y me recuerda mucho precisamente a hombres que tiene estéticas relativamente similar pero joder no me parece tan memorable no no es que no lo es pero por eso te digo para mí es que son matices pero bueno a lo mejor es en mi cabeza que no lo veo algo que tal sea lo más difícil de hacer es pues lo que lo que hace guerrilla normal yo creo que es más fácil hacer un 15 bueno que una nueva ip de 0 a eso me refiero pero bueno esa es esa es mi opinión más cositas y ya para terminar tema actualidad y hilando un poquito con tema a lo netflix que se iba a comer el mundo ahí con su nuevo estudio ahí para crear triple a de ex miembros de halo de goto word y demás historias chapea esa es su carta de presentación chapea que no es tan fácil por lo que parece hacer este tipo de cosas y ya está se ha acogido y ya está esa noche o nada más que te parece galleta es así desde buenas a primeras a la mierda porque me he enterado de cuando se montó y de cuando se ha cerrado que eso es todo lo que conozco de esta gente o sea que pues que me da un poco igual y que pues sí que que con eso no basta con un poco de pasta y buenos fichajes pues está la cosa no es tan fácil meterle un bocado a la tarta de los videojuegos suculenta que sea si es un poquito de aquella manera veamos que no les estaba no les ha valido ni con teóricamente gente que lleva filteando con los videojuegos ya dos o tres años y entre comillas no le va mal otra cosa es que han intentado subir el listón y han dicho no es tan fácil como meter más pelas esto no sale tan fácil o sea quizá están más acostumbrados al mundo de la serie de las películas que a lo mejor saben sacar un producto cometiendo pelas pero a lo mejor en los videojuegos no va igual a requiere otro tipo de cosas y eso pues no no la empie al punto yo creo yo creo que se quieren de claro yo creo que ellos ven desde fuera que es un pastel muy goloso que yo empecé a tener mis dudas y lo digo de verdad el tema de los videojuegos porque es un pastel goloso si echas un vistazo a todo o sea si metes a si metes todo y que es todo pues básicamente los juegos para móviles que triunfan que son tres los que básicamente generan la inmensa mayoría del dinero y luego las microtransacciones de lea spots de fútbol tal y cual y luego por los pues eso los en los tres juegos de a cada año y ya está o sea si quitas eso de la ecuación el resto de los juegos son yo creo que son hasta deficitarios quitando nintendo que necesita no va aparte como siempre entonces no sé yo esta gente tiene más estudios o sea este era el más potente o el más a triple a pero tiene más estudios bajo su cartera o sea que lo que pasa que van a hacer juegos de tipo móvil eso sí es lo que te iba a decir o sea yo creo que han visto el percal y han dicho mira tío en temas triple a es que no merece la pena de hecho es una vez de mis grandes preocupaciones el tema de los juegos triple a yo creo que más allá de lo he hecho una vez de rockstar y algún juego puntual de nintendo yo creo que incluso ya son y les empieza a costar a hacer el juego triple a luego estamos por lo que sea es que microsoft triple a tampoco de lo de siempre no nos saca muchos juegos de un tipo a esta parte por la por a h o por b pero sacan muchos juegos punto de golpea ni doble a mí a correcto entonces es un poco así por eso me da un poquito de que no ojo que no digo que tenga que vivir todo el rato de juego triple a porque no porque no pero hombre no sé yo creo que los que nos dedicamos nos disfrutamos de esto de hace mucho tiempo yo creo que es los que más hacen avanzar la industria junto con ciertos juegos indie muy puntuales son los juegos triple a básicamente y a partir de ahí normalmente marcan normalmente si son buenos marcan tendencia o sea salen muchos clones de mecánicas tal y cual y es así ya no sé si pensáis igual o sea salvo y software que marca tendencia tal y cual estaré sin 4 marca tendencia tal y cual es bueno no sé yo en esta generación no veo mucha tendencia no no por eso ahora lo que está marcando tendencia pues que son for night pero porque ha cambiado eso es pero porque hay de ahí mi miedo porque lo que marca tendencia ahora mismo son géneros que a mí particularmente o sea por mi estilo de jugador no me no me interesa lo más mínimo y es raro está estaba aquí mirando la lista de los juegos más vendidos del año pasado y hay juegos que vendieron una barbaridad como el hogwarts legacy o el marvel spiderman y tal pero hay muchos juegos de que tiene ya unos años o sea está el animal crossing y horizon está el minecraft obviamente está él pero pero me llama la atención es así que veo mucho triple a pero triple a de hace cuatro o cinco años y porque no aparecen los for night que supongo como son los que generan más beneficios también supongo que no debe ser barato mantener un for night pero pero sí pero obviamente pues generan más beneficios pues sí es un poquito es un poquito triste pero bueno lo que un poquito lo que hay pero bueno y antes mira antes de meter temas gameplays bajo un poco de rumores que bueno está lázaro hay un rumor por ahí que estaba mirando que además ha salido y otro si más o menos parecido he leído tal de switch 2 lógicamente y es que por lo que ha visto se presentaría switch 2 ya es inminente en noviembre además presentación sin tapujos lo que la consola así y muy interesante con todos los juegos de salida que según parece son unos cuantos incluyendo por lo que parece rumor que hay por ahí elden ring la versión definitiva o no sé cómo la llamarán que la tendrán corriendo y preparada para switch 2 en lanzamiento o ventana de lanzamiento compráis no compráis galleta yo ya tengo ya tengo reservado una cajita de zapatos donde tengo donde tengo una fotito de seguro mi moto y el dinero euro a la nueva consola y así esto para mí este naranja esto para mí chico y así ya ya voy sobrados allá estoy esperando a que salga pero sí sí le tengo muchísimas ganas fíjate si no lo metió en él estamos jugando pero ya hablaré pero estoy bastante liado con la con la 3ds tío así que tengo muchas ganas pero tú le crees pero la historia está te crees el rumor si no que va a salir con tropecientos mil juegos en lanzamiento bastante pues esos juegos como el de enredo es decir con versiones versiones definitiv edition o llámalo x para la consola si no yo quiero que salga con un mario de de marra pues y muy tradicional en ese aspecto para otros aspectos y mucho más progresista pero pero en ese aspecto soy tradicional yo quiero mi mario de marras y si te lo regalan como antes como pasaba ya así vele entonces ya me compro dos consolas pero sí sí le tengo muchas ganas y ya honestamente sergio ya me lo creo todo si me da igual yo lo que quiero es que salga o sea que me la presenten quiero verla de que es lo mismo que el anterior pero un poquito más estilizada y la pantalla más grande que cuesta el doble y ya está y una fecha tío eso es lo que quiero como nintendero eso es lo que estamos todos igual vinagre como vinagre con esto vinagre del tema mira mi visión vinagre es que si la si lo piensas en el fondo es como cuando salió la wii u piénsalo ya salieron un montón de juegos de esa generación las versiones definitivas por decirlo así de lanzamiento salieron un montón además 20 o 30 juegos y luego mira cómo le fue así que no no sé no tengo ni idea para comparación y si la si las windows es continuista y nintendo sabe hacerlo mínimamente bien pues lo va a petar pero es que tampoco hay que darle muchas vueltas a eso pero por otro lado depende de lo continuista que sea y depende de la estrategia que sea mira lo que pasó con wii mira lo que pasa con wii u o sea que ya pero yo creo que para mí era diferente porque por haber wii fuera consola que rompió moldes al principio sobre todo se ha metido a mucha gente que no juega videojuegos tal y cual pero es que la gente se le ha olvidado al menos es la opinión la sensación que yo tengo la parte final de wii los últimos años de wii sobre todo el último fue un año fue duro nadie quería nadie quería jugar a eso a 480 y 480p que no se veía una mierda con el mando tal la switch está pasando algo parecido lo que pasa que hay un catálogo un poco más decente pero ya está arranqueando bastante pero sí pero con una diferencia switch los juegos que siguen saliendo sigue siendo muy buenos en general o sea que están viviendo de remaster tal igual no sé qué pero está manteniendo el tipo lo que pasa es que la consola técnicamente ya es que no da más de sí está para mí el único problema que tiene switch fuera de coña es que ya no da más de si estás que el hardware es el que es ya nintendo arroja la toalla incluso ya le da igual que saca un celda y en exteriores te baja de 50 frees una cosa así ya yo que sea 30 o menos pues es que lo que hay porque ya no ya no puedo hacer más pero pero para mí el único problema es una limitación técnica no es una sensación de que no salgan juegos de que no esté en el mercado de que mate que tampoco vea nintendo haciendo juegos súper punteros técnicamente en el switch 2 o sea que no creo tampoco que vayan a revolucionar aparte de que switch 2 si es una ps4 por ahí tampoco es para tirar cohetes entre comillas pero no es mejor que lo que tenemos pero no es la hostia no es como los emiratos árabes están en otra línea temporal o sea quiero decir el switch 2 será revolucionaria para nintendo para el resto no saldrá desfasar como como salen últimamente todas las cosas de nintendo pero el mario nunca se habrá visto también el celda nunca se habrá visto no no pero yo voy yo voy a más allá de eso ya no sea yo entiendo que por las estéticas que usa nintendo en sus juegos porque no le queda otra también os digo es que no puede hacer mucho más porque si no se le notan las costuras por todas partes es que incluso con las trampas entre comillas se le ven las costuras buses fury se le notan las costuras el último celda se le notan las costuras y eso ya ni os cuento entonces ya nintendo podría decir bueno voy a hacer más o menos lo de lo que estaba haciendo hasta ahora un voy a meter un poquito más de resolución porque lo van a hacer por lo que puede ser se conoce y sin rascar que ya va siendo ahora parece es que es la cosa no sé si nos podemos hacer una switch pro claro pero pero ojo porque si hablan de equiparable a sting de no sé qué o sea que con algo así pueden hacer cosas muy interesantes y puede haber mucho multi que antes no podía haber o sea a mí el girito de que siga siendo híbrida pero muchos de los juegos que ahora como el elden ring lo están petando en otras plataformas pueda tenerlos ella teniendo en cuenta que los triple a no avanzan a grandes pasos tampoco no sé yo lo veo con mucho optimismo la nueva y sobre todo lo que dice sergio porque ya es que pues eso es que su iba a coja y el y el tirisos de kingdom cuando estabas en el cielo en un bomb miraba para abajo y hacía la sola es como cuando un pinchito moruno se te queda el tendoncillo no un trozo de carne por fuera otro por dentro y entre media una vez que si me muero y no caerá no caerá esa breva tío era era la primera barbacoa con chabala en puntombría y me dio tanta vergüenza reconoce que me estaba muriendo que casi me muero que por vergüenza no es como claro había chabala y me van aquí metiéndome la mano sacándome la carne y digo pues nada pues esto ha sido todo es que mi cuerpo no sé como que lo lo reabsorbió de alguna manera pero repulsivo toda la casi me mata un pinchito la situación y por las chavalas por la culpa arriba arriba a la hora de ligar a tu ligas así no está comiendo mal no tus obras maestras de que lamentable absolutamente deplorable que vamos a pasar bajo un poquito de gameplays de auténticas mierdas pero yo creo que este precisamente al galleta debe ser top de hangry fly es decir la mosca hambrienta que es así lo tengo lo tengo está la basura caliente está por aquí no 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 simulador inmersivo cuidado gente que estamos ante es un juego de nintendo de ese no juegas que te parece con gráficos de play uno no son gráficos de play uno no son gráficos así es como ven las monjas que no nos enteráis de nada esto después un simulador realista de cómo se fíjate se está comiendo un fue como yo hace un rato mira así que sí correcto buen buen símil es que a mí me encanta tiene además esta niebla tipo tu rock así como no la mística no la mística es exclusiva de nintendo 64 lo otro no vale se queda en un tag mira la boquita muy nintendo es así a mí a mí me gusta porque además yo solo jugo a un juego en el que en el que eres una mosca y se llama de fly es una demo de steam en la que eres una mosquita que va subiendo repulsivo lo habéis jugado no es interesante porque nadie ha jugado a eso nadie a la izquierda y no puedes ir vas para la derecha y no puedes y entonces va subiendo va subiendo va subiendo y al final arriba del todo hay una bombilla la tocas y petas y ese es todo el juego es realismo es increíble pero en tercera persona este es en primera por eso lo tengo mucha fe más a más a más a más este de mierda mejor y aunque me va bien tío y luego tú juegas ciertas cosas también que más de este no de selecto y tal la biblioteca de steam y es la basura es ilegal en varios países por eso lo digo que luego vamos de muy tan o es que yo soy tal y luego te metas cada mierda que también son finas pero este sí es muy bueno no mejor cuando vamos con droga claro que droga una acción de rpg mal mal no mal lo otro es una cosa así artística experimental hay que meter cada cosa en su cajón esto es un rpg de cajón este cajón es el de los soul like el de los soul like que tanto te gusta rpg pixel art isométrico tiene todo lo que es la mierda o sea con con pero todo conjunto eso es una es una basura esto una estética ahora que este estas cosas te molan no es guapísimo además creo que entre los de children of morta al menos la barra de de estamina es igual o sea que puede que sea de los de children of morta la mente es igual en el 99 por ciento de los juegos no 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 pues lo buscaré y ya verás que yo tengo para eso sí que tengo para ver los haces reutilizados sí sí pero nada a mí me flipa salió hace una semana no lo conocía no sabía que existía y ya lo tengo en la lista de la tengo antes de que tú lo metieras aquí en mi lista de deseado es una medalla para ti no por supuesto y yo sí le tengo de verdad le tengo esperanzas a este juego lo que está carete todavía pero a cuánto está 20 25 25 eso duele no es obvio bien no eso sí por diario es que aunque él olvidó que dice que tiene pintaza body roll este es de los tuyos me caso este juego como las vistas vinagre que te parece estar yo mira yo era yo como como galleta bueno no exactamente antes no sabía que iba a salir y antes era feliz no es que me da una pereza infinita es que es como para no darte pereza es que está durete el asunto pero bueno siguiente ojo cuidado reconozco que el siguiente juego que se llama burgués no sé no sé muy bien ni lo que es lo digo lo va a ser claro voy a poner por aquí si no he pronunciado bien burgués con dos g es que te parece esto domina greda prosigue pues esto no sé qué es que quieren hacer una especie de juego así de anime y el error es que la mezcla con un poco de sida y salió regular es que nada de asco verlo no joder sí sí no no si te doy a mí la es que estas estéticas y tal me parecen absolutamente lamentables pero bueno como el bicho que se está viendo con brazos gigantes boca galleta le llamará la atención no esto bien no yo lo digo es que a mí y yo sé o sea yo ya por los los programas que llevo aquí a mi espalda intuyo que mi gusto visual es raro está roto está bugeado pero a mí me a mí me mola mucho la estética me mola mucho en serio sí 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 a mí este rollo de las texturas que no se sabe si es castillo si es cielo o sea porque son cuatro texturas al final después todo así con un gráfico de play de play 2 mal un blanco lechoso que parece que esto no habiendo casas apenas parece que no les ha dado el sol en mucho tiempo miren las carillas a mí me a mí me gusta después tiene este rollo así como cartoon los personajes pero después a mí me a mí me ha recordado el sadai muy de refiló muy y me interesa me interesa lo he metido en la lista está ahí no está ahí jugando fuerte no esté en eva dos euritos seguro que en tres o cuatro años lo bueno eso es cierto estos juegos es que como son auténtica mierda no le importan a nadie no envejecen más no envejecen entonces dentro del correcto en viejo ya hacen muertos en una cosa tremenda pero bueno para final vamos con un juego que se llama literalmente wilmot works it out que básicamente es un juego de puzles pero de puzle o sea después de de puzle citos tal y cual en el que la gracia si me he enterado bien es que terminas el puzzle y es un cuadro que puedes colgar en tu asquerosa casa es así galleta el juego de puzzle el juego de puzzle yo la verdad es que no de puzle es literal no de hacer fijos y tal sino de que una foto la han cortado y ahora que pero oye pasó un juego de puzzle no lo veo feo a mí es que los puzles los puzles puzles sí pero los puzles así como que no me llaman mucho lo que me da un poco de rabia y me da pena que la gente no lo pueda padecer como yo pero es la voz en off de la mujer que hace que se va a comentar que es lamentable y que se está emocionando cuando ves que la hamburguesa es más grande y da un poquito de vergüenza a mí lo que me da me da pena es que esta es la segunda parte de un juego que era muy bueno el will watch word no sé quién no me acuerdo es el primer en la primera parte tiene renombre y es un buen juego de puzles y la escena india es bastante bueno pero este parece muy lamentable muy muy cosi de estos cosi games y muy sencillo tengo otra palabra o sea yo tendré que hacer un listado de palabras últimos hacia palabras recientes no te preocupes ligadas al mundo videojuego que me asquean o sea que me causa náusea o sea que son unas cuantas ya es el windows warehouse que lo ha dicho ahí es lují sí sí es que madre madre mía en fin works it out bueno pues hasta aquí tema tema actualidad y ahora vamos a ir dando paso ojo cuidado que son una legión de colaboradores o signo por uno que si no esto es un desastre a ver que vamos a ir dando paso para salomillo don primito que pasa qué tal pues bueno regular yo regular sea un poco como como lázaro bien pero mal mal eso quiere decir que es más bueno que voy a ir dando paso a ver a quién toca ahora vamos al rey khan rey khan con una camiseta de nintendo 64 para que el que no lo sepa en el otro sabrán no no pelota no esto este es anti nintendo o sea es la mayor mierda que hay en este mundo y está con una camiseta de nintendo 64 que supongo que es como los como los como los vampiros te habrás echado algo porque ahora mismo estás estás por dentro en carne carne viva no polvos de talco polvos de talco me echamos tengo 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 sarpullidos sí bien bien me alegro ojalá ojalá mueras en directo o una cosa así sería una cosa tremenda el sentimiento es mutuo siguiente a adrián qué tal estás bien a ver la idea de este top ha sido mía vale y la primera medalla para mí medalla de manera muy torpe más rápida de la historia habitual absolutamente lamentable pero bueno que por cierto pareces un operador de móviles como mucho de ti y el búrger que no digas un operador de movistar por favor correcto si es demasiado pero bueno que ahora con tu medalla a ver pues un top de juegos que te den a ti mucho asco animales asqueros fines juegos procedurales rose light como dije en el anterior estado que muy bien pues y games esto por cierto y aquí sólo interrumpo me parece increíble programa especial de la comunidad el top sobre sergio si tú que estabas hablando de la medalla adrián esto es la mayor medalla pero tienes que entender que sergio es un blanco fácil tío para correcto enseñar los juegos de mierda que le den a un blanco perfecto apoyo apoyo la emoción que invitar a uno nuevo nuestro querido pincelín que parece que hay que pagar la factura es importante así mejor no la única persona que cuando se afeita normalmente cuando alguien se afeita me rejuvenece es difícil no 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 porque yo me afeito y parezco un jogurín de 20 años también es cierto que las gafas de pincelín de 1987 bueno yo venía con la camiseta pero bien nintendo 64 bien tendero de verdad y aquí está dray can entonces saber cómo lo vais a hacer explica a quien explica esto vale pues me parece que no voy a ser yo lo que pasa es que con esto está arriba yo 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 ha venido a hablar de ha venido a hablar de su libro el aire te tengo que dar una mala noticia sí que sí que sigues vivo aparte de eso que el jueves sale un dlc del bumper pollas ese que tanto te gusta del castelvania y pensaba a ver tío lo iba a comentar el lunes que viene pero me gusta que lo digas ahora porque voy a estar fuera me pilla fuera de la influencia galletil te está quitando todas las medallas cuidado madre mía tío vaya rase 4 euros no da igual no lo comentéis da igual siento la madre porque yo tenía 15 juegos no exagero vamos a hacer cada uno 5 porque si no nos podemos quedar aquí hasta las tantas hombre y vamos bien de hora eh también te digo a mí lo que lo que lo que lo que estiméis aquí aquí mandáis vosotros entonces el programa como te has explicado como el culo es para ver si me he enterado básicamente también eres idiota así que correcto correcto entonces para ver si me he enterado cada uno tenéis x juegos en un principio 5 no si vuestra intención es que me den asco no si es así vamos a hacerte sufrir básicamente no es muy difícil ya bueno también es verdad eh cualquiera de mis tops cualquiera de mis tops valdría eh efectivamente por cierto quienes vais a participar es decir o sea los eh habituales vinagre yo no yo no y galleta tampoco yo me niego por principio te niegas por principio se niega porque así porque así no lo tiene que preparar porque es un claro claro ayer a las 12 de la noche dije chiringuito o top y me dice este no pero lo hace la comunidad y yo ¡ay! y digo ¡mejor programa! así que eso vale que grande mato en fin vale pues yo a ver Adri pues que en el top que tengo dos juegos son oficiales pues luego tres de ellos son piratas son putrones chinos son bucles chinos que vas a flipar ¡oh! ¡ah! pues que bien pero voy a una tú puedes pinchar ¿no? ¿vídeos? no el otro día no no porque hicimos la prueba y no me deja va a tener que pinchar galletil vale vale sí yo pincho yo pincho los que entiendan eh y los que conozcan es igual vale vale espera 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 que va muy rápido tú Adri estás ahí intentando aplacar medallas tío de una manera tremenda está ahí como el capitán el capitán pirata que a ver yo por aportar y no aburrirme aquí viendo vuestras putas mierdas lo que voy a hacer es mira me voy a abrir una voy a trabajar y todo mira me voy a abrir aquí quería que iba a decir me voy a abrir un Aquarius me voy a abrir una cerveza a ver Adri voy a poner aquí puntuaciones hostia que va a poner notas es que esto en la puta voy a poner nota de asco voy a poner a ver nota de asco voy a poner notas en función de voy a premiar mucho la originalidad porque todo el mundo sabe pues bueno y Sannevar Crossy muy bien le daría un uno porque todo el mundo sabe a nadie le gusta esa mierda y todo el mundo sabe que no me mola y tal y cual y luego a Drekkan en particular va a partir con un 0,5 menos porque para él es innato o sea él puede todo lo que él habla me provoca rechazo entonces como me provoca rechazo inmediato parte con ventaja sobre el resto es como el Messi de este top correcto ojo que falta Body Rock y ese partiría con menos 100 no, no Body Rock, ojo no, no, supera a Drekkan, supera a Body Rock por poco por poco pero lo supera, es que Drekkan es el vómito continuo o sea es una cosa además sabe cómo hacerlo entonces es así de hecho pues eso va con una camiseta de 64 e incluso sufriendo por aquello de de joder básicamente entonces sí, totalmente os parece justo, ¿no? 0,5 menos porque es natural o sea es innato o sea que cuando abre la boca y ya me dan ganas ¿y el que gana? ¿qué premio tiene? hostia, eso no lo hemos pensado a ver, Don Adri ¿qué premio tienes? que cuando lo tienes todo pensado y eres el que corta el bacalao aquí pues unos cereales por ejemplo ¿qué? ¿te ha dicho? ah, cereales unos una bolsa de rufles yo que sé alguna cultrada de estas que se te ocurra a ti ¿y quién la tiene? ¿pero me la dais a mí? ¿o la tengo que dar yo? pregunto no, si estás puntuando a nosotros ¿no tendrías que dar tú? claro yo no entiendo nada me parece me parece justo pero bueno ¿cómo lo vais a hacer? Adri ¿continúa? pues empiezo yo pero todos del tirón yo creo que mejor uno a uno o todos del tirón ¿cómo va esto? está muy mal organizado ya te lo digo lo has organizado un poco pues si son cinco digo los cinco del tirón yo creo que sí si no, mucho más lento y otro sí, sí, yo creo que sí o si no, ¿cómo quieres organizarlo tú? no lo sabe de igual ¿a qué mandáis vosotros? bueno, mandas tú porque por lo que veo aquí me mandas tú el que esto está ahí bajo tu yugo vale Carlos ponle una medalla desde arriba a Adrián sí, ya que estás ahora voy a sacarla voy a sacarla voy a empezando que saco las medallas más cosas más cosas porque te veo te veo que te falta un poco de práctica ¿cuál es el orden? pues yo necesito saberlo pues de menos asco a mayor asco no, pero no no, no lo pilla me parece bien eso está bien pero orden de participación no quiero ser el último ah, orden de participación pues el orden que hay en pantallas por ejemplo el primero yo segundo Carlos el tercero primito y el final pincelín por novato me parece me parece correcto me parece bien sí, me parece bien es para ponerlo o sea, primero la Adri vale luego el asco este vale muy bien y y más cositas algo que decir algo que añadir que ya sabes que me encanta algo que añadir algún disclaimer así raro correcto en un principio no no, no bueno yo tengo un disclaimer pero luego cuando me toque a mí disclaimer tiene el pincelín pero yo en un principio tengo claro que son juegos de mierda no me gustan ni a mí ya te digo yo que no tengo que disculparme ni nada de esos vale me parece ok pues nada a ver cuando cuando queráis vale mira en el puesto número 5 sabiendo que este personaje siempre te ha dado mucho asco porque es un puto cerdito he elegido el Porky Pig Haunted Holiday de Super Nintendo ¿lo llegaste a jugar? sí pero afortunadamente muy poco porque era repulsivo ñoño y de todo y de todo un poco básicamente buena elección además bastante original esa sí pero por ejemplo dentro de tu ascómetro ¿qué puntuación le darías? pues estaba pensando mmm ¿qué estabas poniendo galleta tío? que nos chapan el programa que nos chapan el programa pues yo creo que es que claro depende de este por lo menos este por lo menos un 7 y medio está bien al 7 y medio de asco ¿por qué te da tanto asco este personaje? me encantan los andares me dan a ver te digo en general todo lo que sea Disney me da bastante asco y la Warner y tal estos animaletos también lo que pasa es que luego hay excepciones o sea el Pato Lucas bien Pato Donald más o menos bien pero luego todos los demás me dan bastante repulsión y este encima es un cerdo asqueroso sí pues eso pero bueno luego el juego no estaba el juego no estaba mal dentro de lo que cabe así que vale ya te he dicho un 7 ¿no? un 7 sí vale muy bien siguiente vale en el número 4 de más con más animales asqueros fines uno que se llama Rascal Razers de Playstation 1 hostias pasa que se teniendo en cuenta es asqueroso tío sí pero le quita un poco de asco el tema del género en sí al menos en mi opinión o sea ese tipo de sí porque al fin y al cabo estás correteando entonces el asco porque ahora es una repetición y dices joder tío esto que asco pero luego cuando estás corriendo como les ves de espaldas bueno se diluye un poco oye pero lo he dicho hasta arriba de droga con los ojos así pero tú has visto el diseño de los personajes lo lamentable que es tío que sí que sí que sí que sí pero luego es lo que te digo tú estás correteando ahora y el juego pues no está mal está mal me pasa que te olvidas ¿no? de la mierda que es no está mal es comitivo tío que sí va a pasar ¿qué tal forma es este? Adri eh Playstation 1 oye pues me entra más que el crafting racing o sea sí vamos a ti por supuesto es sinvergüenza tío de verdad es una cosa acojonante a este le doy un seis y medio me da más asco el anterior el anterior te da más asco hostia sí esperaba que te diera más asco este vale entramos en territorio chino adiós hostia cuidado ja Dulutubi Dulutubi Star ¿cómo? Dulutubi Star claro este no lo conoce nadie claro que no lo conoce nadie pero es que cuando lo veáis vas a decir pero qué puta mierda es esta a ver ¿y para qué? este es el ah sí Dulutubi Star perfecto perfecto esto es el clon chino de Mario Galaxy que maneja es un dragoncito y es súper cutre ¿para qué consola? ¿o PC? ¿o qué es esto? creo que esta mierda salió en Wii tío la verdad o en una versión pirata china de Wii no sé si ha salido de manera oficial pero es que mira al loro se le notan unos detalles ¿no? Galaxy seguro seguro que se parece es así como futurista ¿no? sí total es un dinosaurio pero futurista lo bueno es que el vídeo lo bueno es que el vídeo está a 240p entonces como que el asco también baja ¿no? se difumina un poco entre espiro y esto me quedo con esto pues yo también entre espiro ahí coincidimos joder tío eso es un hostias eso es un madre mía tío que sinvergüenza esto es un reesquino esto no es un clon es que esto está reesquinado estoy seguro que asco abogados los abogados no hacen nada con esto yo creo que no lo conoce nadie claro lo de Taito con el bubble bubble ni se han enterado siete y medio siete y medio sí siete y medio pues vas a ver el siguiente el siguiente vas a flipar y además tiene su amiga uno que se llama carfighter pero quiero esperar que haga la descripción ¿de cart o de cartas? cart de coche pero quiero que esperar a que ponga el vídeo el galleta y que seas tú el que haga la descripción del vídeo porque no vas a dar crédito pero no esto no sale car de Mario Kart y luego Fighter Mario Kart Mario Kart ojo eh sí cart fighting cart fighting sí pues será cart fighting ni lo pone bien en él ¡Ja! va a ser otra cosa madre mía escríbelo en el chat en el chat privado no sale esto no sale me sale peleas de robots no existe Adri en la deep web 10 puntos menos la toma por culo estoy esperando aquí por el chat privado el enlace me sale el ratfighter de la net pero ese no es obviamente porque no da asco ¡ah! ¡Cart! vale 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 ha dicho como Mario Kart como Mario coño te lo has dicho no le pillas no le pillas no le pillas ¿te ha visto? kart fighter remake ¿puede ser? espérate espérate es que tiene un remake este puto juego tío joder chaval madre mía tío aquí lo tenéis también huele un poquito ¿no? joder al loro hijos de puta macho a dios madre a dios a loro mira lo que hace Mario ya verás insólito mira mira no Mario no Mari a ver si tiene al lado que mira la ha tirado a no conoco hay que ser hijo de puta o sea este mira mira una doken sí 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 oye pantallazo y próxima miniatura eh de tías que asco turn a mal fighters más con el flick con el flickering ese asqueroso tío solo le falta tener personaje de Naruto va a ser una maravilla Luigi si se llama Luigi madre mía aquí ya para qué ya da lo mismo tío anda mira Pitch Pitch es Pitch mira esto es violencia doméstica aquí sí no se hicieron con los assets de Pitch no los hicieron no los rescataron no consiguieron hacerlo o sea se parece pues como una mierda a tío mira Carlos pone el príncipe del vídeo para que vea la selección de personajes que es brutal ahí ahí mini bose a ver los he dibujado yo borracho ¿sabes? es una polla tío ostras pero esto es que me lo quiero descargar esto es buenísimo este es un 9 entonces es una cosa sobresalente le han prestado a Adri tío un remake de este puto juego pues o sea no lo vas a dejar muy jodido Adri o sea hay mucha mierda ya aquí ¿sabes? sí eso iba a decir ¿eh? hostia ¿y este qué? ¿es un 9 o qué? esto es un 9 el siguiente vas a flipar es un poco trampa porque no es oficial pero me mola a mí como me mola la trampa me parece me parece fenomenal el siguiente un juego el primero me manda un enlace al whatsapp porque es un bucle chino o no tienes el móvil ahí cerca sí, sí, sí lo tengo aquí tengo un whatsapp en el pc que es un remake chino has dicho un bucle bucle oh tío super donkey kong super donkey kong pero de los bucles el peor que hay es que tiene un nombre mira te has fijado en el nombre donkey kong xian yao chuan yo veo super donkey kong es picante ¿o qué? sí, es picante con la camina que me fue pero mira xian yao chuan pero yo sé o sea hostia se mueve igual que Toki ¿no? un poco que maravilla mira pero va rápido el mono la herencia está lograda sí, sí, sí son ratas ¿no? los enemigos son ardillas no lo tengo claro la verdad hostia le ha gustado le ha gustado este este está está bien aquí aquí has patenado este me gusta no me jodas está loco hostia una mierda pero has oído la música es horrible no la música mira pantalla mi favorita me vas a comer agua igual tiene la música de David Wise está bien aquí ha patinado aquí ha patinado porque este me mola de hecho te lo juro sí, sí, sí escucháis la música no qué pena porque o sea es peor que una alarma de coche en el oído es horrible o sea lo digo en serio sí, sí, sí coño dale a compartir si se puede no, pero creo que en otro navegado no en el mío el tuyo no el tuyo está la versión galleta que es barata y gratis y no te deja que la paga BodyRock hostia pues a este vale, le doy un 5 por la intención pero es que este me mola dentro de su mierda dentro de su mierda a mí me ha volado tío la fase subacuática me parece ya sublime correcto esto todo bien pero vamos bien tirado bastante bastante entretenido es lo que ha dicho Jaime es un aborto entre el Toki y el Donkey Kong Country tío es más Toki es más Toki que Donkey Kong Country no, no, no el nivel el nivel acuático me parece ya glorioso sublime sinceramente me parece acojonante que te guste a ver, no tengo que meter pero o sea yo ahora de todo lo que se ha mostrado ahora mismo en el programa en general desde los que más ganas tengo de jugar o sea eso es lo que hay o sea jugáis con mi jugáis con mi gusto pues tío yo para que te voy a mentir esto me mola o sea me diría madre mía a ver Don Don Drake al menos 0,5 ya lo sabes disclaimer o no tiene disclaimer el disclaimer es que bueno yo he hecho de juegos que a ti te den asco y que a mí me gusten a eso tiene ves eso lo puntúo porque tiene más mérito eso ha recuperado el medio punto quizás sí se compensa un poco un poco compenséis me he encontrado 5 que me he vuelto loco un poco compenséis ahí ves tiene mérito que además vete tú a saber los gustos que tienes tú que estás otra pero bueno a ver si sabes que tenemos gustos parecidos al final no que no que no a mí no me metas en tu mierda porque no venga va vamos a empezar flojito en el número 5 creo que este a ti y a Lázaro os repugna algo creo entender que es Dante's Inferno sí es una puta mierda de juego correcto que sinvergüenza ojo y ya hablo con propiedad porque me la acabé pero era era un clon malo de God of War malo era un clon de puta madre con una ambientación de puta madre y una historia de puta madre pasa que tú estás loco te los va a refregar todos por la cara te los va a discutir a mí este a mí este también me gusta yo creo que merece una maravilla de Visteral tío es que es feote es que no este le gustaba a Aureal pues claro si salen demoniosita pues joder me gustan pues lógico estaría a saco en fin y creo en el final que tenía pues más todavía conociendo los gustos de Aureal pues eso es lo que hay a Kael también le gusta este por supuesto y God Hunt y eso que quiere decir que me gusta de mierda correcto básicamente el galleta porque no sé lo que es God Hunt que si no también le gustaría es lo que hay ya te dije que pensaba que era otra cosa y después es un jodazo oye me he puesto medallas en los brazos y me mola un montón solo quiero decir parece semea Barracus si 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 escribiendo esta quiere su atención venga galleta ponte tu medalla que si y estás pinchando fenomenal los vídeos aunque sí incluso los chiros número 4 vamos a esperar vamos con un un 7 porque tiene su tiene su mérito el tema tal tiene su mérito no ha ido a lo fácil correcto o sea a ver yo lo voy avisando el que ponga Parapa es un 1 por aquello de mal pero como ejemplos ojonudo otra cosa es que está muy manido ya por eso pero no me vale o sea eso tío lo saben los chinos o sea eso no tiene mucha a ver número 4 pues aquí lo tienes Parapa de Rapper es que yo lo quemé tío ese juego lo quemé a mí me encantó si yo lo intenté quemar pero no ardía este y el Basta Groove tío ya no me compare este juego es un antes y un después una broma de esta y es un gran ejemplo de cuando los AAA daban ese pasito adelante que esto lo llamas tú AAA eres un para estudio en pleno esplendor que puto sinvergüenza tío ¿cómo se llamaba el personaje este? el maestro cebolleta el cebolla el maestro cebolla el maestro cebolla que tiene arriba las onditas del mal olor el diseño de personajes es excelso a mí es que me da un asco esto que no lo sabe nadie claro por eso lo apuesto no lo puedo comprender pero como es demasiado evidente un puto uno porque es que eso ya le jode la media la que ha dejado otra vez pues vamos a vamos a hacer un vamos a hacer un combo patapón pon pon patapón eso por cierto el patapón también te gustó en serio sí 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 el locoroco no tengo que admitirlo el locoroco no ¿y qué se diferencia en tu cabeza para que uno sí y otro no? el ritmo el patapón es un juego rítmico mira pata 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 esto tío es una auténtica vergüenza tío pero de verdad que me lo vendían como un juego de nintendo este y el locoroco tío hay que ser mira tío eso es lo que te jodía a ti pero el juego está de puta madre no 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 el juego no está de puta madre el juego es un poco un poco caca sinceramente en fin ultra mega sobrevalorado por curiosidad de los que estamos aquí ¿a quién le gusta esta mierda? a mí a mí o sea teniendo en cuenta que este no te mola y Parapa tampoco ahora entiendo que los tops musicales se te den mal o sea de juegos musicales metas el Ritzheiser y el Little Miflade sí el Little Miflade yo estoy bastante lo probé en tu día pero no me gustó para mí este yo lo probé y tampoco me llamó la atención esto es una puta basura pero bueno ¿que ibas a hacer un combo ha dicho o qué? ese es el combo Parapa de Rapper Patapón te parece ¿pero ocupa la misma posición o no? no no ah vale hemos dicho no cuarto tercero es este pues si no cambia si no cambia la posición este también es un poco manido le doy un 5,5 porque todo el mundo lo sabe vamos a por el a por el número 2 duro pero justo no tiene rollo otra medalla venga venga va vamos a por el número 2 este espero subir la la media Pit Fighter ¿esto te gusta a ti? si no puedes no me lo creo no me lo creo vamos a ver no vamos a ponernos en contexto año 19 ponte en contexto ponte lo que quieras ponte un pijama pero de igual a nadie a nadie y encima dirás que te gustará la versión de Mega Drive como eres así en especial vamos a ver vamos a ver lo destrocé en Arcades lo destrocé en Recreativa y me lo compré en Mega Drive si Carlos un pionero Carlos no serás tan sinvergüenza de decir que te gusta el Rays of the Robots porque madre mía no con lo del Rays of the Robots ya conté mi triste historia y no no pero esto era un pionero era un pionero para bien o para mal para bien o para mal no se había visto nada como esto en Recreativas para bien o para mal para bien o para mal y nada más o sea solo esto salió en la Recreativa y no quisieron hacer más tú imagínate pero Sergio ahora dime una cosa antes de que llegara el Street Fighter 2 Special Champion Edition a Mega Drive ¿qué había de lucha en Mega Drive? pero da igual tío pero esto era una auténtica basura pero no hacía falta tener esto no era necesario o sea la ausencia de géneros en ciertas consolas no está bien así o sea que no pasa nada si no eres capaz déjalo tío no pongas esto ojo me puedo decir mira lo único que te puedo decir no lo veo tan mal o sea no sé bueno porque tú tío porque se parecen los juegos que te gustan ahora un pionero un pionero este juego fue pionero pero conocías a alguien una auténtica basura o sea basura pura lo único que te compro es que la versión de Mega Drive era la menos mugrienta de todas las que probé en su día es lo único que te podía decir porque el resto tío madre mía lo bueno que tenía esto también es que llegabas al salón recreativo y la máquina siempre estaba libre correcto como que no que está bien tirado este sí, sí, bien jugado lo que pasa es que dice poco de ti pero bueno vamos con un dudo entre el 8 y el 8,5 fíjate lo que te digo me quedo con el 8 porque así te jodo vale pues nada ese pedido punto lo que le diste antes que ahora se lo quito vamos a vamos a por el a por el top 1 top 1 es difícil debatir esto para ti también te digo es complicado ¿tú crees? sí, sí que te guste esto tío no conozco a nadie que le guste esta basura a nadie venga va pues en el top 1 Metroid Oderem no no me lo creo eso sí que no me creo que te guste ni de coña o sea eso no te gusta a ti ni de coña ahí has hecho un poco de trampa ¿no? no, 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 no no, no y lo tuve y lo tuve en Wii y como juego de acción me parece un juego de puta madre como juego de Metroid como juego de acción de puta madre como como pastor alemán o sea un tío que reniega de absolutamente todo incluyendo los o sea a ti los Metroid no te gustan en general pero este sí no, no, no eso no es verdad yo reniego de Nintendo menos de Metroid ah es la excepción vale, vale, vale joder madre mía hay alguien pregunto otra vez ¿hay alguien que le guste esto? de los que estamos yo no lo jugaba yo no lo jugaba yo no lo jugaba yo creo que de hecho el subtítulo other M iba bien tirado ¿no? a mí no, a mí no y vamos tampoco es que me guste mucho la saga pero se está coronando también el el de Cayeta madre mía participa más ¿cuánto le das a esto? ¿cuánto le das a esto? a ver es que es que este es odioso el juego este además me acuerdo que tenías que estar jugando con el manda ahí en horizontal y de repente le tenías que apuntar a la pantalla porque le salía hasta punta gente de los cojones tal igual que la manera la animación de correr era si dosa pero vamos alíneos insospecho oye Sergio en este juego Samus era una super heroína porque era muy valiente o porque tomaba drogas hostia en este caso en concreto está bien tirada esa eh cuidado hostia hay que quedarle entre el ocho y medio y el nueve por su santo bueno pero yo creo que era bastante evidente ¿no? yo voy a joder o sea hostia pues tienes razón 8,5 me quito medio punto por la intervención del primito claro si esto siempre lo menciona como putísima mierda correcto me parece bien en fin a ver don primito sorpréndenos pues a ver yo tengo fin nada ¿no? pasándole si no juegos que me gustaron o me han gustado y tal y que creo hay uno que creo que te puede dar asco pero no sé si ni lo conocerás adiós pero bueno o sea pero el tengo 5 ¿vale? a ver empiezo con de lo que sea no coño lo importante no 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 lo importante es el número son 5 luego ya veremos que me gustan a mi y que le van a dar asco a Sergio creo yo a ver el 5 es butasá no como lo conocí yo Psycho Pix UXB de Yareko es de Anscap CPC hostia es el que le mola tanto a Bruno ponme el título por el chat privado tengo amigos que este le consideran una obra maestra a mi me encantó cuando tenía ojo Yareko cuando tenía 6-8 años que tenía mi hermano mayor un Anscap CPC y y la verdad es que o sea estética siempre me ha parecido bastante mierda porque el juego era muy básico o sea era una arena tú controlabas un cerdo y tenías bombas con numeración que eran segundos y tal y si golpeabas y si golpeabas buenísimo hostia que se ha emocionado el galleta aquí no 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 es que no me acordaba de este juego y este juego me flipaba y yo me pasaba las las horas muertas lo importante es saber lo que opina Sergio este a ver no digo nada porque este le desconozco tengo que ver tengo que opinar empieza bien o sea bien de mal es como la patata caliente ¿no? como era claro y tenías que lanzar y explotaban y si no explotó había un juego parecido había un juego parecido en Spectrum que no sé como se llamaba que era una basura también también salió en Spectrum este me parece pues a lo mejor es este puede ser es que es el Psycho Pix que salió en Spectrum claro a mí este juego no me gusta nada nada de nada pues te jugué todo lo jugué de pequeño tío y no de verdad acabo de tener una explosión de nostalgia por eso ahora el Vampire Survivor me gusta si ves esto hay ciertas conexiones todas las similitudes lo trajo Herbe yo lo tengo en una colección colección Herbe 88 que venían como cuatro juegos más que ahora mismo Titanic Coliseum y mierdas más que no llega a tocar y tal ojo el Titanic el Titanic a mí me gustó bueno es un poco raro a mí el Titanic me gustó bastante es decir pero bueno es que yo o sea yo tenía pues eso 6, 7, 8 años y juega a cosas con el cerdito cosas sencillitas 7 te doy a hacer por esta mierda parece bien el 4 a ver Columns de Megadrive esto es un poco evidente es ahí te vuelve pero ha salido tanto en el programa hombre pero yo sé que lo he mencionado entonces si yo sé que Primito sabe que no me gusta si sé que no te gusta y como encima antes se ha chivado ahí de lo de tal le voy a quitar un punto entero o sea le daría a lo mejor un 6 así porque hombre me da asco pero no me da tanto asco como otro pero por asqueroso le doy un 5 me encanta por cierto este vídeo porque son 4 minutos del menú de inicio y creo que es el mejor vídeo yo también odio Columns yo lo jugué bastante o sea la verdad que tenía la Mega Drive me venía con un pack de Golden Age Columns y otro que no me acuerdo sí correcto venía de Calde Nex y Boyicao Columns vamos a rellenar ahí eso es ojo puede ser y nada oye pues yo me entretuve mucho con esto tío me pareció es verdad que me parecía una copia mierda de Tetris pero como no tenía otra cosa para jugar jugaba esto está bien definido una buena definición si no tienes nada pues nada te alimentas que no tienes otra cosa pues comes pan pero este juego lo hizo un tío americano vendió los derechos y se forró mira me alegro por él pues si queréis paso ya al tercero puntuación puntuación del Columns ya se lo has dicho correcto pero como antes ha chivado y ha dicho y encima es un poco evidente le quito un punto entero a tomar por culo como está disfrutando de valorar todo en el número 3 el Worms World Party esto no te gusta a ti ni de coña yo me eché muchas cebadas a esto lo tengo ahí todavía en PC me lo pasé no sé ni quién cómo apareció en mi casa pero apareció lo robaste y seguramente lo dejó en un parque y lo cogí en un parque o sea y esto me tiré me tiraba tardes enteras jugando a esta mierda me parecía súper entretenido o es que me parece o sea en PC supongo que a la gente le molaría por el control y tal a mí esto tío me parece una cosa yo me ponía con coleguitas y tal esto estaba de puta madre lo peor de todo que jugaba solo o sea me ponía yo solo con cuatro o sea y yo pero que era que era la puta hostia jugando a esto ya me ponía yo solo con cuatro gusanos contra doce y me lo follaba todo muchas horas es un poco triste pero sí a ver era otra época un poco de teofilia también joder muy bien pues este sobre todo por el tema de parece que no pero ha sumado medio punto 7,5 de jugarlo solo la anécdota personal siempre la visión lastimosa de ti mismo me memora oye tiene más delito porque tengo un hermano gemelo y no quería jugar a eso porque su hermano gemelo es el que tiene criterio supongo el padre de familia ese es el bueno de los dos ese juega Mario joder tampoco me parece bien a ver en el número 2 los sims 2 ese tío está diciendo un poco evidente bueno y porque no a vos dos porque si no da igual a mi el número me da lo mismo porque es el mejor porque tenía fines de semana o sea vosotros tenéis criterio para distinguir dentro de la saga sims cuáles son dos buenos el tercero fue un blue el primero tenía sus limitaciones el 2 fue el que lo partió con mods podían matar niños en la piscina eso no la polla el 3 super limitado y el 4 es que es una casa de tragaperras el 2 es bueno el 2 es canerita a mi o sea el 2 o sea jugué al 1 así un poco así que no lo estoy compartiendo perdón ahora joder el 2 mira caqueis joder a mi lo que me atrajo y tal el 2 es que el 1 me jodió mucho porque tú trabajabas y trabajabas los 7 días a la semana pero el 2 ya tenías dos días libres y claro podías hacer cosas y en el 1 te limitaba muchísimo ese rollo y este pues lo mejoraron eso y a mi me gustó oye nos parece nos parece eso la casa de Lázaro con la recreativa en medio de la casa lo de cagar ahí en mitad de tal que también podría ser Lázaro joder en fin te mantienes en la es un tío limpio te mantienes ahí en la medianía pon con otro 7 porque es muy evidente también me sorprende el matiz del 2 o sea que seas capaz de distinguir en estas cosas tío me sorprende pero bueno yo conocía una chica que se compró este juego simplemente porque quería hacer su casa y decorarla es que madre mía tío ha hecho mucho daño todo eso me parece súper bien yo nunca nunca he entendido lo de los juegos de jugar a vivir ya es lamentable yo opino igual que igual que Drican lo cual me empieza a preocupar coincidió ya en dos cosas cuidado eres tú con perillas cuidado y a ver en el número 1 yo creo que no es evidente pero un momento os parecéis bastante es como Mariclario un poco es como Drican es como en la Némesis si en eso Drican mal siempre me tiene que poner unos auriculares así tochísimos Waluigi es verdad tiene su mira 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 claro claro que sinvergüenza tío todo sinvergüenza tío madre mía haciendo escarnia tío que asco si tío eso digo yo que asco a ver continúa a ver y en el número 1 es un juego que a mi me da asco que lo he jugado me he divertido visto lo he visto creo que te va a parecer que te da asco pero y te divierte si pero te da asco si si porque no es mucho juego bueno ahora cuando te lo diga aunque seguramente te parecerá muy evidente y él es el has sido tú este de de play que sacaron para jugar con móvil es decir el teto cuando estaba sacando los de play link los juegos de play link y tal y que el de los monos y todas esas mierdas no 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 pero este no es el este no es el de los monos no no pero que se que lo se lo se pero que es esa esas son esas historias no o sea lo que eso es la vena de soli que sacó como 4 o 5 de ese estilo y tal para jugar con móviles haciendo de mando con los colegas y tal no me gustaba pero como ha dicho alguna vez Lázaro te juntas con colegas que no juegan a esto y te entretienes media horita una horita y lo quitas y ya que se marche para que te hagas una idea recuerdo que esto es juego lo que pasa es que no sé muy bien por qué tenía que ir a la oficina tiempo 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 tú no sabes las pollas que hemos dibujado nosotros en lo de las fotos tío es que es lamentable yo he jugado yo he jugado esto también entretenido este tiene buena pinta esto es una este volaba porque además tenía sus regomellos historias raras de una partida no podías saberlo todo entonces tenías que rejugar el play-in bueno para lo que para lo que daba bueno te entretien un ratillo con gente vaya basura yo es que con estos juegos iba Sony porque y te daban los móviles para analizarlo lo que pasa es que no sé ni para quién lo analizaba tal y cual y qué te ha parecido y claro ponías la típica cara de poco diciendo pues tú qué crees tío o sea tú qué crees que me ha parecido esta puta mierda sinceramente entonces era un poco claro pero a lo mejor te lo dieron a ti sabiendo que como no tienes amigos con quien jugar pues claro o sea como pero bueno puede ser puede ser bajo un 7 y medio este es bastante original este está este es original oye ¿estáis tomando notas de las notas de todo uno? yo sí lo está haciendo Sergio sí el único que está trabajando aquí es Sergio correcto sí sí es un poco triste pero es la realidad en fin a ver don Vincelín tu turno venga vamos allá bueno muy obvio todo tú tienes disclaimer de verdad me gusta tengo uno que es un poco obvio me voy a subir 0,5 por eso porque sí no mi disclaimer es el mismo que el de Carlos y el primito son juegos que a mí me gustan los he jugado y bueno menos uno es un poco mierda pero el resto yo creo que son muy buenos a ver también me basa un poco en que sé que no te gustan los personajes y los cómics estos no Batman y no manga he tirado un alumno un alumno aplicado lo de las gafas es de verdad estas no son de gafapasto sino que tienen cristal o sea tienen de verdad macho el primero es el Spearoo de Game Boy es que eso hay adan al clavo es que me da un asco eso tío no puedes ni imaginar es un juegazo es un juego de plataformas muy bueno pero una mierda eso como todo lo que todos los de Spiroo los de Tintín y tal en su mayoría están muy bien porque iba a poner también look y look pero bueno porque sé que no te gusta el oeste pero eso era más obvio así que he puesto el estilo me gusta me gusta hay un razonamiento profundo detrás y un conocimiento tiene muchas mecánicas así buenas de plataformeo luego creo que es en la pantalla 3 ya adquiere una pistola está chulo está chulo la banda sonora mola también se parece demasiado al Toy Story ¿no? un poco sí sí pero las animaciones están muy bien cuidado eso iba a decir las animaciones están de puta madre no te da tanto asco Sergio no pero la historia está ahora la estoy molando no pero has pillado el de Game Boy sí el de Game Boy Adrede sí porque es el que he probado además lo probé hace poquito es que este ya te digo es que no es lo mismo Game Boy que Super Nintendo y esas cosas Super Nintendo tal en Game Boy yo es que esos no los he jugado es que los de tío de anotarte una buena puntuación hace un poco patinet porque el Game Boy está bien cuidado hay diferencia cuidado que la patinet un poco patinet porque este está bien pero la intención era buena te doy un 5,5 venga va joder qué generoso ¿a que sí? pues el segundo yo creo que es hasta mejor es el de los pitufos de Nes hostias van a ser todo dibujos no, no, no no porque vomito tío es que eso ya es demasiado para mí es que te encantan los pitufos me dan mucho asco correcto sí me dan un asco me han dado asco toda la vida ¿por? es la verdad se me dan asco los dibujos la serie Cargamel todo me daba mucho asco así tengo un compañero que se parece a Cargamel pero Pintelín ¿a ti te han gustado los pitufos cuando eras pequeño? a mi hija me dan mucho asco no, no especialmente pero no me daban asco como a vosotros le pitufaban a mí no me daban asco le pitufaban qué asco eso sí que me daba asco ha dicho pitufaban o algo así ha dicho eso claro vamos a pitufar vamos a pitufar qué pitufo no te le das a este pitufo este va a subir este va a subir sí entre el 7 y el 7 y medio es que me da mucho asco un 7 y medio ponme mal si te da tanto asco cabrón no porque me da asco pero luego no es tan malo por así decirlo o sea son juegos que están bien pero no es a ver como decirlo no es como yo que sé tío alguna de la mierda que ha puesto el el Adri del de lucha ese de Mario esos ni existen esos son que los ha encontrado en la web el cabrón que no sé cómo los busca se ha tragado cuatro troyanos y cinco virus el pobre navegadores google exactamente bueno el siguiente cuál vamos pincelín que eso a sergio le pone muy nervioso si no sabe no porque cuando son cinco está controlado toca el 3 es demasiado fácil está ahí controlado este es el obvio no he puesto el animal crossing porque era súper obvio pero he ido un paso más allá has puesto un paso más atrás y te quedas en el cinco como mucho es lo máximo que vas a aspirar en la nota te he puesto el estadio el cosy game yo a este le he echado horas y horas y horas ¿en serio? me he abierto los ojos llorosos cuatro o cinco barajas he salido con todas me he casado con todas claro es que tú no sabes eso serio es que aquí hay mucho bicheo esto no es solo plantar y recolectar no solamente recolecta plantas sino en primera de venerias que bien yo es que este juego no entiendo por qué le gusta a la gente o sea no es que habrá que no hay nada es un vicio es que es un vicio no es que el juego es el juego ¿Tú opinas de esto? ¿Grey Can, qué opinas de estas mierdas? esto 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 es vomitivo a mí no esto a mí me parece que se debería desterrar de los videojuegos esto correcto opinas totalmente igual o sea no son es que esto no son yo no los considero ni juegos con eso tengo todo el creador era acomodador de teatro y ahora es multimillonario cabrón ahora la acomodan está haciendo a la gente normal ahora se acomoda en las estadísticas los números de jugadores que hay en el mundo y tal que no me consideran a mí en serio o sea o a nosotros con la misma con el mismo rasero que a la gente que juega estas cosas tío me parece una cosa tío increíble es acojonante esto es un top ventas pero esto esto es el germen de esto fue la granja del juego de facebook ¿no? el far meal no esto se parece más a a hard moon a hard moon exactamente pero súper hipertrofiado con muchas más mecánicas muchas más cosas pero es un hard moon de manual el germen de esto es algún tipo de virus mental o algo así que pudre el cerebro correcto correcto pero ni siquiera os parece bonito el pixel art no a mí no me gusta nada de eso nada es feo mira aquí estás en la casa de las chavalas aquí estás en la casa de las chavalas uy se ha tomado algo y se ha puesto a ver mira los interiores cuidado está currado no me gusta nada nada a mí no me desagrada la verdad no me parece feo hay cosas peores bonito tampoco es no quiere decir que no lo ha hecho un nota lo ha hecho un nota ya ya si me lo puedo imaginar también te digo 7,5 7,5 y estas actualizaciones todavía a día de hoy joder que maravilla y el Elden Ring ¿no? Pincelin eso es es verdad es que tienes las dos vertientes juegas a esto y cuando te cansas de matar te pones a cultivar para cada momento hay un juego sí y para la muerte también a ver continúa número 2 este este sí que es buena mierda este es una mierda de 64 pero bueno yo la jugué en su día y lo recuerdo pero bueno no sé si lo alquilé o sea este no te gusta ni a ti ¿no? ahora bueno es una mierda ya lo veréis es el de Nintendo 64 además de velocidad de coches que sabes que en Nintendo 64 todavía buenos juegos de coches muy buenos el Beetle Adventure Racing ¿cómo? yo me acuerdo de este Beetle Adventure Racing este le gusta este es que le gusta ojo pero sin embargo vas a Metacritic y tiene como el 80 o el 85 o sea tiene unas notas porque es un no sé por qué porque es un bojo patinate patinate este este juego este juego a ver no te digo que fuera lo mejor lo mejor que había en 64 de coches en el Beetle Adventure Racing ¿qué dices tío? ¿qué dices? que no que no o sea este juego o sea este juego o sea este juego o sea más horas peores pero mucho joder 64 no había juegos malos ni nada pensaba que este no te iba a molar nada el Snowboard Kids o mierda de esas a ver esa ese ese muy bien muy bien tira el Snowboard Kids a ver que lo veas que pinche que pinche el Beetle Adventure a ver que os parás yo pensaba perdón perdón hombre que estoy a muchas cosas este no está mal es que está bien este juego lo para empezar era de Paradigm y Paradigm no hacía juegos malos eso para empezar luego era un poco simple si podías escoger entre el Beetle rojo y el Beetle azul coño pero eso lo daba pero eso lo daba el juego en sí o sea luego le añadía dibujitos también con rayitas y numeritos joder tía anda que no había juegos tío de carreras malos tío en Nintendo 64 tío madre mía chaval y me sacas este que este era bastante decente lo he hecho para mí esto está bien y tenía y tenía 4 o 5 circuitos se mueve se mueve bastante decente para ser coño pero insisto este juego tiene más años que la Tana no te digo que sea el mejor juego de tal pero coño en 64 había juegos muy malos el Cruisinus por ejemplo era mucho peor que este la saga te diría le puedes meter la saga entera el Cruisin en general es muy malo lo he pensado pero no quería decirlo el Cruisin es una palabra rara bueno ya te lo explicaré aquí no se puede reproducir ahora mismo vale vale Cruisin y la conocéis todos la palabra lo que significa yo no caigo bueno también te lo explicaré cuando lo veamos Adri tú no sabes también lo que significa Cruisin voy a decir que sí pero realmente no vale o sea que no estoy solo estamos tres gente normal y decente que no tenemos ni puta idea de lo que significa bueno en el chat el 80% del chat sabe lo que es el Cruisin ¿sabes lo que es una MILF Sergio también? ¿o no? una MILF sí coño eso sí eso es fácil eso lo sé hasta yo iba a decir y una granny una granny y ahí ya una marca de zumo ahí ya me caña quizás me imagino me imagino lo que es me imagino por donde va el Troy una granny no no conozco el término Cruisin Cruisin no sé ni lo que es y granny me lo voy a imaginar no lo voy a buscar 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 y luego a Dracan le habría puesto un cero directamente sí es posible pero ¿y a Dracan qué le parece este juego? ¿cuál? ¿el de los Beatles? ¿el de los Beatles? me pareció mejor el grupo ¿no? me gustó más el libro no no me ha gustado está bastante guay se movía bastante bien es que está yo he visto la gente es que muy rara tío es lo que hay en fin patiné pone el pitufo de los Nets sacando pecho y después pone esto es curioso bueno vamos con el top 1 que este sí que es ya también este es de la nueva generación vamos es actual es el Brewmasters Beer Brewing Simulator ay dios ¿cómo? ¿qué? sí simulador de cerveza a Jaime le va a gustar al primito ¿a qué sí? a ver no sé me gusta beberla no no hacerla me lo tiene que repetir o poner por el chat privado Crewmaster Simulator es lo que he entendido B-R-E-W madre mía B-R-E-W como Homebrew por ejemplo aaaah simulador de 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 hacer cerveza pero a mí no me gusta hacerla a mí me gusta beberla 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 chaval sí pues consiste en eso ojo pero tiene graficotes un Real Engine coges los cereales la malta lo mezclas controlas la temperatura unas gráficas sí sí están muy currados y luego me gusta que las latas tienen un diseño como si fuera un ¿cómo se llama esto? hombre cuando pasas el apocalipsis ¿sabes? un búnker o algo así las latitas son súper que lo hicieron con el COVID-19 estaban en el confinamiento se quedaron ahí enterrados pero estaban ellos con eso coincide y con de todas estaban muy enfermos mira mira pero se ve o sea puedes diseñar la etiqueta de la botella yo es que estos juegos ni la jona madre mía es que ni los considero es que esto en realidad mucha gente le ha dado por hacer cerveza artesana suya o sea es una ola que la han creado la gente y luego sabe a pis y ya está sí sabe a pis sabe a mierda normalmente ambientador también compras también unos unos kits de elaboración y nada no te sale bien ah mira y decora un poquito para beberte la botella sí claro le decora tu cocina y de todo madre mía y de todo dice juego de chaval vaya tela este que te parece un 8 este este no mucho ha subido ha subido el 40 este la habré echado a ti esta hora es que es que estas cosas son absolutamente deplorables yo es que no los considero ni juegos y encima como yo le conocía pues buena nota así para compensar un poco el patinate con el beat en la derecha de esa anda que no había joder anda que no insisto en 64 no hay purrianeada uy de chaval a ver el podio como ha quedado pues a ver si no me fallan los cálculos que no porque lo he hecho con calculadora lógicamente ha ganado ha ganado ha ganado por un punto ojo sobre el primito y luego ojo yo creo que hubiera ganado en condiciones normales Drake porque aún con el patinazo este que le he puesto un 1 ojo 31,5 ha estado ha estado cerca es que ahí ahí la has matado ahí has dicho fuera las matutanas no son para ti fuera y luego también pese al super patinazo el patinazo de la noche con el Vita Adventure Racing se ha quedado muy cerca también 30,5 el pincelín o sea en condiciones normales yo creo que hubiera ganado Drake me ha sumado el punto ese que me habías puesto al principio que si coño que si que yo quiero ganar que pasa quiero mi medalla lo que pasa es que es lo que te digo es como los concursos de mates cuando fallas unos cuantos ya ya estás fuera entonces ya al principio cuando empiezas a puntuar vas más arriba después ya estás empiezas más a la polla y ya dices bueno como este es verdad que Adrián pesa muy muy fuerte pero esa es una forma de un justificate está bien eso me mola está ahí arañando suma otro punto está ahí arañando porque ha sido ha sido el penúltimo no está bien lo que pasa es que Adri ha hecho un poco de trampas y eso me congratula porque está bien eso suma las trampas es ok de ser así yo te hubiera metido el Brawl Stars Roblox Minecraft no porque puntúan poco porque son muy evidentes son evidentes claro bueno pero el asco está ahí es raro que no hayáis hecho es raro que no hayáis hecho un agrupeíte de géneros enteros sabes lo que te quiero decir Rocklike Surbi claro yo he visto en mi opinión o metes cualquier multi y le matas yo había hecho un top 5 de géneros correcto yo he visto poco agrupeíte yo hubiera hecho mucho agrupeíte porque hay sumas claro es que sumas es fácil aparte tú a ver tú buceas en las profundidades de la ponzoña es decir del Rocklike del multijugador de los úter lazarinos todo eso y ahí son joyas porque ahí son joyas nos tienen que gustar Sergio tío no no ahí depende ha habido gente que sí mira Adrián 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 había hecho la trampa de manera de manera inteligente y ha ganado es que si no Pincelein me jode el top porque me dijo no es que tiene que ser juegos que te gusten pues no no me sale de los huevos no no con el Street Fighter de eso me entero ahora cabrones son las presiones chinas era difícil competir los chinos son los chinos correcto pero es que joder es que eso era glorioso pero me quedo con las ganas de jugar aquí al Donkey este tío eso lo digo yo tiene buena pinta la verdad el nivel acuático o sea voy a jugar a saco hasta llegar al nivel acuático a ver qué tal pero para eso tiene body rock faltó Hotline Miami pues a mí a mí ese juego me gusta este está tonto tío el body rock tío está a veces desconecta no se entera una cosa alguno que queráis decir Manu tú quieres decir alguno que seguro se te ocurra alguno no nada pero bueno como llevamos solo dos horas podemos hacer este programa punto uno se lo tenemos que mandar a Aureal para que le toque las pelotas como diciendo mira éramos ocho y ha tardado y ha hablado mucho claro le va a joder y después a Lázaro también a Lázaro antes no he pensado por qué le va a joder a Lázaro o por qué le va a gustar no me acuerdo no he pensado antes se lo tenemos que mandar por lo mismo también para no dormirse puede ser puede ser correcto récord absoluto no a Lázaro supongo que le habrás pensado porque mira cuando no estás bueno también habíamos pinchado cuando no estás normalmente baja la duración pero hemos hecho programas sin Lázaro de tres horas y pico también es verdad es verdad en fin ves al final lo he dicho os habéis quedado cortos en en número de en número de juegos ya sabes cómo hay pero es que hombre pero yo no yo acuérdate que tenía 15 otra medalla está de medalla medalla acordaos de mil acordaos que yo tengo ahí toda la otra medalla ahí 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 podemos hacer otra ronda que uno añada un juego cada uno mira una cosa a tomar por culo los puntos no valen de nada ronda final a muerte subida un juego cada uno el que más puntos tenga gana con esta hostia esta está bien tirada eso entretenemos con nada de verdad a ver si habéis escuchado porque Sergio otra cosa no pero ha ido dando pistas ha ido dejando a ir dejando ahí la ni quitas como bocadillos de jamón más o menos de este tamaño por cierto vais a entrar vinagre y galleta no no quiero quitar el protagonismo a Adrián correcto a ver quién empieza por cierto bueno tú Adrián porque tenías de sobra ¿no? sí de todas formas voy a estar en las mismas condiciones que mis adversarios es un juego que me mola a mí y sé que a ti te parece una puta mierda ojo yo lo único que digo es Karo Cruz el tema o sea ¿cómo decirlo? originalidad es importante o sea como te la juegas yo creo que nunca ha salido en Adoken no me acuerdo muy bien pero yo creo que no en Adoken que enoja Adoken 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 The Gamecube el product number 3 ¿cómo? no sé cuál es tío ¿N03? eso ¿N03? ay que gracioso es que esta puta mierda me gustó tío no no pero como pronuncia pronuncia otra vez como ha dicho la consola Gamecube eso da masasco todavía eh cuidado medio punto medio punto saca vamos seguro qué gracioso hostia vida solo por la postulita yo no jugaba en Play 2 esto no esto no salió en Play 2 tú no seguro seguro pero si es que este es asco seguro que ha jugado a muchos juegos de Nintendo pero no lo reconoce tío es que se le va a la pelota esto que va a ser de Nintendo esta es una basura de Gamecube siempre que sí lo que pasa es de Gamecube pero Nintendo no es de Capcom no esto es de Capcom este es uno de los Capcom 5 de los supuestos Capcom que luego se cayeron la mitad el mayor o el pequeño a ver a ver está bien tirado por el tema Gamecube no ahí muy bien ha ganado por lo menos medio punto y luego el tema a ver pasa que no sé si has hecho trampas o no porque este le mencioné hace relativamente poco en el programa de José Luis entonces si no lo has escuchado no vale la culpa es tuya correcto ahora era malo pero lo sabía peores pero aún así lo que pasa es que este no me da asco fíjate este no me gusta pero no me da asco de la manera Party Date tampoco era malo no creo que sería un juego malo ya sé con qué juego he confundido yo con el Sci Girls de Konami ¿cómo? coño pero hostias el Cyborg Girls este mira pero pero a Sergio seguro que le gusta que te ponen una nota cada vez que atraviesas una habitación te puntúan Sergio seguro que me gusta ya te digo este es un poco Patinate mira voy a hacer una cosa voy a dar dos opciones cuando haya un Patinate voy a dar la opción de de elegir la repesca ¿cómo se nota tu favorito? o sea a Dracar le pones un 1 le quitas medio punto ahora a este repesca es tu Vinicius Junior o sea venga vale repesca pero repesca instantánea no se lo puede pensar mucho o va a hacer tenía 15 pero si tenías 15 tío es que este no me da asco la verdad este a vosotros os da asco no asco no o sea este es malo pero no da asco es una oportunidad desaprovechada más bien no me lo jugaría un fin de semana un fin de semana tonto me lo juego pero este está demasiado bien para ti tú sin demasiadas animaciones ya lo he visto correcto sí a ver Adrián te lo juegas todo mira este de aquí que he puesto en el chat para no pronunciarlo para que el gilipollas no se meta conmigo ay por favor dilo ese es lo mejor que tiene la organización de los nombres estoy sacojonando no pero dilo cuál es tío te quiero saber cuál live o hablar tiger hostia demasiado bien pronunciado taiga hostia 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 qué es esto tío hasta los andares me gustan esto es play 4 esto es play 4 tío hostia qué es esto tío te lo acaba de marcar Adrián cuidado hostia qué maravilla crea que había hecho pis de sangre y no no tiene una infección de orina no es el garrón no no tiene tiene un cálculo tiene un cálculo el pobre hostia o sea un tigre que se carga al toquiquiro al toquico sistema vaya hostia pero esto esto que es tío ¿este cuánto cuesta? solo por rareza verdad yo a veces a menú lo entiendo solo por rareza merece la pena tenerla hay un poco de hilo cuidado cuidado esta pelea me interesa me interesa es un poción de un golpe tío me he tirado hostia es que manda cojones es decir que cuanto más veo cuanto más veo más me gusta más se parece a con Kikon ese Dines también te vas a jugar a esta mierda no pero como son pero date cuenta que son animalitos no me dan asco a no ser que tengan aspecto repugnante como los personajes de Disney pero cuando son más o menos reales me hacen más gracia pero en así muy original vamos con un 8 cuidado eh uy si si porque ahora las notas van a ir más van más finas steady van más van más finas ahora ojo eh cuidado un 8 pero este a ti no te gusta ¿no? no vale es que si ojo si gustan puntúa más eh vamos a estar creando normas buenas te lo acabas de sacar del culo tú ahora si es no no ojo yo lo he dicho desde el principio yo puntúo la originalidad y si encima uno oye dice que le mola tal y cual como el other end pues oye tienes un mérito que se haya comido esa mierda con gusto cuidado y la trampa eh la trampa la valora cuidado también no es que no la valoro lo que pasa es que me parece me parece que está bien o sea te beneficia a ti mismo yo no yo no hago nada ahí o sea es un es algo bueno para ti a ver don drake a ver bueno primero decir que es que a la Wii solo le di con el Revenge of King Piccolo el Dragon Ball y el Other End eso para eso usé la Wii yo para eso fue para lo único vaya el de Piccolo mola sí pero el otro no y el otro también Mario Galaxy y esas cosas no lo practicaban venga te voy a dar uno que sé que te gusta mucho el beat'em up y dices que te lo comes casi todo hasta la puta mierda esa de las tortugas ninja que pusiste el otro día de Nickelodeon sí yo me traigo casi cualquier cosa así de beat'em up vale Raging Justice hostias a ver plataforma eso ha salido para PS4 PS4 sí exacto te lo deletreo Carlos o lo tienes este es un mierdón cuidado y este pero se la está jugando que es un beat'em up cuidado pero no lo he confundido con otro hostia la estética la estética es una puta basura y es como de juego ya aquí pepe sando no esto me gusta tío esto tiene esto tiene mucho río pero tú estás viendo esto esto mola esto a mi me gusta pero si parecen de plastica pero si parecen los play fighters en serio no me desagrada a mi también me gusta parece stop motion esto tío que me estás contando hostia no sé tío a mi esto me mola tío fíjate es un buen lugar esto a pit fighter no jodas que dice tío no tiene no tiene gusto tío a mi esto me parece que está bien no te digo que sea la polla pero me mola pon la pantalla más para adelante donde está todo donde está todo lleno de gente como que hay público hay una pantalla que a ver que dices tú del pit fighter joder dices tú del pit fighter es que que sinvergüenza que es tío como si fuera como si no fuera algo universal esto va mejor eh cuidado a mejor dice madre la gabardina bien eh me gusta ese look me mola no encuentro no encuentro la mochila verde déjalo si es que donde lo veas si es que me está troleando me está troleando que no que no te lo digo a mi me gusta es que está bien están enfermos tío soy el único al que le mola esto aparte del galleta pero gorda eh en serio no sé pincelín yo no he jugado a esto a mi no me las animaciones por favor no sé a mi me me gusta te diría más o menos está más cerca de gustarme que de no gustarme repescape repescape body rock menos mal que tiene criterio quiero sacarme los ojos con una cuchara porque este ya sabes tío en fin body rock un poco así insisto juegos que me den asco es que es importante no que sean buenos o malos es que ese matices lo es todo tío correcto lo es todo vale es así le doy ojo si no fíjate por ser tú primito hay repescape no no pero eso es pero si quieres pensarte vamos con primito vamos con primito va a tirar con jaime va porque tengo uno pero a lo mejor es demasiado evidente pero ya cuidado va primito a ver vale pues yo digo we links crossbow training este es muy evidente este salió el otro día creo o algo así seguro o algo parecido o algo parecido con lázaro espérate te lo apunto porque además ese no era ese no era ni a ver era un poco caca pero no era tan caca cuidado pero pasa que era un poco vergüencidia por ser de celda tío si pero a su vez como es de celda bueno hombre malo malo tampoco era pasa que era mediocre eso es pero no es una mierda la pregunta es no es una mierda a mi me fíjate yo tenía la Wii y me la regalaron con la pistolita y todo lo quemé lo probé un día no volví a a jugarlo me parece una mierda no sé tío a mi este no me da es que tío este juego no da nascos bueno un poco sí no da nascos bueno hemos escogido la mejor pantalla hombre para para generar así un poco de tal full sí insisto que era un poco canta pero también las dianas también te digo que parece que le estás disparando a los huevos pero esto joder hasta incluso esto mola yo creo que Sergio está subiendo el listón que dices tío lo que pasa es que estáis eligiendo mal esa es mi opinión venga vale pues yo tengo tengo hasta dos más si quieres no 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 uno uno bueno déjale déjale no 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 puedo decir otros dos más voy a elegir uno venga el NeoTurf Masters de NeoGeo Recreativa pero si es la polla que dices eso es la hostia pero que le dé asco a él a mí me gusta es una recreativa el cual era el otro ni lo pongas cual era el otro la pista no yo que sé yo que le escuché a criticarlo de jugar a la recreativa y tal si si decir y yo me acuerdo una vez que le dijo Lázaro que estuvimos jugando estuvimos jugando varias horas a eso yo te digo yo te digo si quieres ir por ahí por ejemplo en King of the Monsters que ya ha salido poco ese tipo de que me dan un asco que flipas todo lo que tenga que ver con King Kong por ejemplo vea no la voy a jugar ya última oportunidad me dejáis si 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 venga pues el Tour de Francia 2018 hostia eso es muy evidente pero me vale es el soport total pues me pegué una semana jugando a eso tío que te va a dar en serio te has jugado a eso tú si 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 y me gustó una semana ya te he visto ahí conectado cuando el de 2023 que si me gustó más el de 2018 joder colega galleta no se analizaba ¿no? yo lo he analizado cuatro años seguidos y eso es el mayor calvario que he pasado en mi vida a ver si no te gusta el deporte además os cuento una anécdota os cuento una anécdota graciosa y es que cuando estaba analizando el primero tardé demasiadas horas en darme cuenta que podías guardar partidas en mitad de una carrera y yo las hacía completas tío ¿sabéis cuánto duran estas putas pruebas? tío es horrible tío horrible tenía multiplicador de velocidad o sea no no eso en mi primera partida no lo descubrí claro es más tú puedes incluso pausar y darle donde quieres que vaya directamente ¿sabes? pasarlo rápido y decir no quiero atacar en este sitio pues que pase follado yo cogí a uno iba administrando las botellitas y para adelante para adelante además no tengo ni idea de ciclismo yo no sé con qué criterio me daban a mí pero Jaime ¿cómo funciona este juego? ¿cómo se juega? porque primero primero hay que tener sida luego ya pues a ver tú coges a un corredor o sea puedes manejar al equipo completo o solo un jugador eso ya como decidas y después pues eso le das a la X vas te dando cuanto más fuerte le das o sea más rápido más rápido sí como si fuese un track and field no, no no es de esos después cuando quieras atacar pues le das es mucho más aburrido que eso después le das al cuadrado y al L y al R vas metiendo más o menos velocidad y tienes que estar atento de la barra azul que es del cansado general y en la roja que es el explosivo de la descripción me estoy aburriendo te iba a decir pero quién coño pero quién ha preguntado eso tío o sea qué me importa esto para Sergio es top JRPG puedes ir en grupitos en solitario atacar esto es un 7 y medio también nota 7 y medio bien 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 7 y medio por ahí vale vale porque tampoco es aburridísimo pero no da no da tanto asco es que es claro lo entiendes no galleta yo creo yo a ti y tu asco lo tengo por Dios mi biblioteca de Steam prácticamente podríamos se podría incluir los ciclistas se fueran los Teletubbies habría dado un poquito más asco bien tirado a ver Pincelin número 1 el F1 vale yo el Turoc 2 cualquier cosa explotó amor por la temática del oeste y de los animalillos para ver y digo que es el Wild West Cowboys of Momesa a mí me encanta este juego es de arcade pero si es el Sanser Riders alt con animalillos con 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 vacas y toros es que mola es que mola mucho tiene pinta chula sí sé cuál es cuidado a mí me gusta mucho si le ha jugado si le ha gustado yo creo que igual le gusta yo te digo a mí la estética del oeste es cierto que no me gusta nada pero Sanser Riders que me parece me mola mucho súper divertido es así yo que sé Red Dead Redemption que me parece pues un pedazo de juego de la hostia mejor que el 2 para mí y luego depende de estéticas a mí esta estética que es más como decirlo más dibujo animado más cartoon pues me mola más por ejemplo yo que sé Luke y Luke pues no estaba mal por ejemplo Super Nintendo de hecho era buen juego pero no sé me da mucho asco el Wester pero cuanto más puro es por ejemplo por ejemplo el mejor ejemplo las típicas películas asquerosas de la 2 que es que no sé si la siguen emitiendo que cuando era pequeño ponían y venga y venga el telemadrid las echan ahora el John Bynum bueno total ese también te gusta ¿no? tengo otro vale tengo otro mejor cuidado el Mario 64 es gracioso porque estamos descubriendo más juegos que le gustan que no le gustan lo cual yo estoy sorprendido porque yo creo que es más o menos fácil o sea yo creo que el galleta puede sacar 100 sin despeñar es que ya es actual fácil no pero también por curiosidad este es uno de los juegos que tú no consideras juego videojuego vamos el Wingsman que es de cartas uff el que que ha dicho un juego de cartas bueno en realidad Wingsman no sé ni lo que es eso a ver Wings es que como se escribe tío te lo he puesto en el chat ah vale vale perfecto es un juego de cartas en el que tienes que sumar puntos usando cartas que son pájaros son aves como el balatro no 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 tiene peor pinta el balatro ojo y también te digo hay juegos de cartas o más o menos de cartas como el minijuego de final que cuidado mira 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 hostia con pajaritos y todo claro con pajaritos eso es un un juego de mesa si si es un juego de mesa y bueno lo han adoptado a las consolas como el katan y todos estos que están adaptando ahora y esto es a mi me encanta este juego pero bueno seguro que al sergio le dan esto es lamentable pero ya que coges un juego de pájaros coges el de las citas tío por ejemplo por ejemplo es que ya que ya que vas a animales pues animal erótico ya hay ah bueno ah vale 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 a mi el ratón full boy frame que es claro yo parto con ventaja correcto bueno que era la repesca de dracan este es un entre el ocho y el ocho y medio pues ya estará es bastante bastante asco porque al fin y al cabo son pájaros normales es decir si fueran pájaros que argumento es ese te digo yo te digo si en lugar de ser esos fueran pájaros tipo pájaro loco por ejemplo tipo disney pájaro loco de los pocos que se sabe pero ese tipo de mierda cuando le dan ese twist o lo de pájaro anime porque así aprendes tío así aprendes son especies de pájaros que existen y en su hábitat tú aprendes que a él solo le gusta el cuervo ves ahí muy bien ves ahí esas cosas bien en fin a ver don dracan te la juegas eh no sé cómo van las puntuaciones eh me he perdido creo que adrián y pincelín se han quedado cerca ¿no? sí sí no sé cuánto adrián ¿tú cuánto tenías? ocho o ocho y medio me ha dado un ocho ocho y medio de momento va ganando pincelín cuidado ojo remontada 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 y eso que ha patinado más que el que el de la policiada este padre o sea que cuidado eh el de pincelín ha estado muy bien muy bien mal claro a ver don dracan te mola también este te gusta ¿cuál? la mierda que vas a decir los pajaritos no no me gusta no me gusta ninguno de los dos el evidente y el menos evidente ¿cuál quieres? coño el menos evidente es que si no el evidente vas a a ver el evidente dilo por curiosidad porque ya tengo curiosidad pero no cuenta no cuenta para no cuenta no cuenta no puede contar el terraria joder es que este tío es que es muy evidente muy evidente pero sí como el escarri igual y fíjate que se ha puesto como incómodo se ha empezado a a entre la camiseta y el terraria sí es que es complicado sí sí yo ojo menos mal que no he tenido que analizar mierdas de esas en mi vida porque si no tío en fin no eso es horrible pero te pongo el no evidente por aquí Carlos perfecto cuidado o sea este es chungo este es de los que me gustan o sea este no le conozco por supuesto ¿no? es posible que sí no pero le acojona pronunciarlo no pero es lo mejor que tengo muy buena pronunciación ¿qué pasa? me quiere sonar a mí el título pues dilo dilo venga a ver slaughter sports vale muy bien dicho coño esperate que sale la esposa de Cristiano Ronaldo segundo para joder ahora el Lidl esto cuidado eh ves todo lo que sea Lidl espo cuidado el Fat Man el Fat Man también creo que se llama el Fat Man correcto en Japón Carlos este le tenía yo quiere su medalla quiere su medalla quiere su medalla ahí está ha terminado fracasando pero quiere su medalla es gordo cabrón pero tiene una coca ahí en la tripa hay las aletas ¿qué es eso tío? madre mía esto es una maravilla tenemos un ganador pero de sobra ay ay Edwina mira Edwina uy que pega con la cresta esto es hacer trampa porque la bola de sebo esa con aquí la bola tira para la ah no pero es el único personaje ¿no? sí debe ser un run con el con el pavo este madre mía chaval bien tirado eh con este personaje así de primeras impacta eh hostias esto es mira mira que maravilla mira que maravilla ya va el mal skinny cuidado eh porque es un esqueleto que gracioso a mi eso siempre me ha hecho me ha maravillado de los de los programadores cuando dices voy a ser el top voy a salir con estos nombres tío madre mía chaval hostia el personaje este solo le queda un case de mierda para que le dé asco a total le ha ganado un golpe le ha ganado un golpe le ha ganado un golpe el top mira que asco de diseño ¿eso que es? no sé pero yo creo que hay un testículo pago si es un pájaro cojonudo el pájaro escroto yo creo que es un enemigo de esos del Donkey Kong de NES que hemos visto si es verdad cuidado lo mejor de la noche cuidado lo mejor pero de bueno correcto hostia buf 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 esto es increíble o sea bueno esto es para que la gente lo vea para escucharlo madre mía chaval que sinvergüenza este es el diseñador gráfico que dijo mira tío es que hago el torso ya la parte de abajo pasa cuidado que esa es una especie de fatality de modo fatality famoso vaya el toro no podía faltar que contrada por dios pero siempre es el mismo puto ataque o sea el culazo y la bola el culazo y la bola la has congelado la has congelado la has autocongelado madre mía tío que maravilla grandeza esto eh hostia pues yo este no le el puto gordo este y ya está yo este no le conocía eh este de megadrive madre mía chaval muy fuerte esto no te gusta esto no te gusta ni a ti ¿no? entiendo ni a ti ¿no? por supuesto que no vale vale speedrun 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 es lo que tienes que hacer para esta puta madre seguro que este juego vale su pasta eh seguro seguro por supuesto ¿quién tuvo esto? esto es repulsivo nadie pero es adictivo eh yo no puedo dejar de verlo no puedo tirar Jaime es como un contenedor de llamas eh si si sabes que está mal pero no puedes dejar de mirarlo bueno Sergio cuidado esto es un 9 9 y medio por ahí eh si si se sale de lo gráfico hay que crear una nueva si 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 aquí que viene me ha gustado me ha gustado el campeonato el torneo este de tops porque ha tenido una narrativa bonita ¿no? o sea Dracan al principio aplastado malas notas le quitan pero esto es como un anime tío pero el tío con su camiseta de Nintendo 64 con picorcillo por debajo con su pústula al final tío y Adrián que era el automedal el que creó el que creó el top tío y que iba con todo al final para abajo no pero ojo cuidado después de Rose Like nos quedamos con GameCute cuidado GameCute mi consola favorita de Rose Like de otra manera la moraleja de todo esto es que hay que traer la mayor basura posible para ganar para pasarlo bien porque nos gusta removernos en la mierda sí pero no se puede no se puede ir a lo fino con los pitufos no 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 tú ves basura tiene que ser contundente correcto porque si no si no puede haber un patinate me ha sorprendido Pincelina ahí con el Beatle yo no sé qué está pensando el Beatle está todavía a otra vuelta es que le gusta hasta Decant cuidado porque habrá pensado que los Beatles como coche no te gusta porque son así más cuquis más monos simplemente yo lo recordaba peor generalmente juegos de coches de la 64 eran todas una mierda con lo cual no estoy de acuerdo en absoluto pero bueno en fin así se pasa tendría algo menos el Fórmula 1 te puedo decir unos cuantos 70 y con Mario Kart todos esos Tom Kier la saga Tom Kier pero hablamos más de Real el 64 no estaba mal por ejemplo hablamos más de Real Tom Kier Overdrive Tom Kier Hyperdrive toda la saga o sea los juegos de Boss Game el World River Champions si que era la polla pero la polla esa juguera la polla que muy bien el F0 Sergio se te olvida el F0 correcto correcto y el Stringy 1 pero bueno en fin de hecho bueno no iba a decir para futuras que no sé pero hay que remover un poco yo iría a lo fácil yo iría a la sangraza a lo fácil a los Rows Like y cosas de esas por ejemplo juegos de 64 así asquerosos algunos de Play 1 que también en Play 1 había donde elegir algunos juegos de GameCube también un poco malos cuidado yo iría un poco por ahí haciendo sangre aquí haciendo sangre sí correcto pues oye que está bien yo me lo he pasado el juego de las pollas por ejemplo el juego de las pollas por ejemplo pero eso ya es seguir más lejos en fin a ver menos mal que no ha participado el galleta porque yo creo que hubiera sido matrícula de olor sería una cosa ya yo creo que hubiera ganado con tres juegos con tres juegos es el día de la comunidad es el día de la comunidad hay que ser hay que dejar y bueno hay que aplaudir a a Adri que quiere su medalla ¿no? dale todas las medallas del mundo venga muy bien Adri venga en fin no ha estado bien me ha reído me he reído mucho así que ¿qué tal habéis pasado? por cierto Pincelín muy bien fenómeno como ha sido tu estreno tengo curiosidad porque hay que pagar también te digo hay que pagar la luz que esta cara pero hay que pagar estaría bien pero si la tenía encendida y se veía peor así así que la cueva que se está bien así más si para los gatitos le viene mejor que a ver Tom Galleta Vinagre Primito Drake Adri Pincelín un placer y por cierto la semana que viene va a estar complicado el tema porque el Galleta Out también ¿no? se va a ir con dos semanas seguidas cuidado ¿eh? tengo otras pequeñas por cierto voy a hacer un inciso hace multivac le ha puesto a Pincelín como Bruce Banner dice coño es Bruce Banner y es verdad si te lo enfades a Pincelín que se convierte en la masa quizá quizá en altura no pero tienes un rollo tienes un rollo la minimasa perdón pues nada que ya veremos lo que lo que pasa la semana que viene posiblemente cancelé programa especial programa en fin que mil gracias a todos y ya veremos iré viendo a ver que hago vale chao vosotras a vosotras i bien chao tiene